Buenas soy C.E. Nobel y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, el asiento infinito de los héroes. Autor, Cielo de la Ciudad, Capítulo 1242 Lucha contra. En la calle vacía, dos flechas foladoras mordieron a Moen como una serpiente venenosa. Debido a que se suprimió el poder de pensamiento de San G.E., este último pareció ser capaz de ver todo esto y dejó que las dos flechas siguieran mordiendo cerca. De Songzou quedaron desconcertados. La fuerza de San G.E. superó las expectativas de todos. La mejora del nivel doble A fue incluso más fuerte que la de Imerton en Legend of Gods and Gods. Moen les dio otra impresión. Era tan poderoso que nadie pudo reaccionar por un tiempo, y a San G.E. y San En se les permitió cooperar para completar un exquisito ataque sorpresa. La cara de Ming Yanwei estaba extremadamente pálida, y sacó su arco y flecha, tratando de hacer un remedio final, pero estaba extremadamente molesta en su corazón, si no fuera por su relación anterior, nunca se había atrevido a enfrentar a San En. Lado, ¿cómo pudo haber ocurrido la crisis actual de Moen? Si sucede, puedo bloquear la flecha de San En primero. Hubo un cambio en los ojos de Sofía. Ella movió ligeramente la cuerda del arco con la mano. Mirando a Moen, que estaba en crisis, parecía estar un poco conmovida. Solo notó la expresión inmutable de San Xing y a su lado, y luego la reprimió. Con las ondas en mi corazón, opté por quedarme quieto. Había estado en contacto con el verdadero poder de Moen entre todas las personas, era la más tranquila. La niña parecía no haber visto la crisis de Moen, y desapareció gradualmente en un instante, confiando en la cubierta de energía psiónica para irse. Directamente a San Xing lo tocó, y parecía que iba a tratar directamente con el culpable. Pero cuando todos reaccionaron de manera diferente y estaban a punto de intervenir, Moen, que estaba en el centro de la tormenta, sonrió en su lugar. Al ver acercarse la larga flecha de San En, solo había una pizca de burla en sus ojos. Si San En fuera el arquero, que fortaleció la sangre élfica en el libro original, entonces la situación actual sería un poco problemática, pero es una pena que sea solo un novato común, aunque sus habilidades con el tiro con arco son buenas. Eso es todo. Tomando una respiración profunda, el cuerpo de Moen repentinamente estalló en una luz sagrada, y todo su cuerpo emitió una luz blanca abrasadora como el sol. Se liberó del poder del pensamiento restrictivo, y luego la luz blanca infinita se retrajo instantáneamente, formando un círculo en su cabeza. El escudo facial ovalado detuvo directamente la flecha de San En, sonido metálico. Las flechas se dispararon sobre la luz sagrada blanca, e hicieron un sonido como colisiones de metal. Aunque las dos flechas estaban una frente a la otra, la última flecha presionó contra las plumas de la cola de la primera, para aumentar el poder de la primera. Pero la las flechas disparadas por seres humanos comunes no pudieron atravesar el poder de la obra divina del señor ángel de ocho alas sin importar qué, y finalmente agotaron todas sus fuerzas en vano y cayeron directamente al suelo. No muy lejos, San Hiye disparó una onda de choque telequinética que derribó a Sao Jin con que se acercaba. Al ver esta escena, sonrió irónicamente y sacudió la cabeza. Aunque al principio no tenía muchas esperanzas en el ataque de San En, Moen siguió tan fácilmente. Este golpe todavía lo hizo un poco desesperado. El poder absoluto del oponente no es tan fuerte, pero el control absoluto sobre el poder está más allá del alcance de él mismo que ha abierto el bloqueo genético de segundo orden. El poder autoritario y tiránico del acto divino puede ser así si no fuera por el juicio del dios principal de que el oponente no desbloqueó el bloqueo genético y sólo estaba luchando con habilidades. San Hiye habría dudado si Moen ya había desbloqueado el cuarto, ordena el bloqueo genético y domina la habilidad sutil. Respirando profundamente, San Hiye suprimió todos los pensamientos que lo distraían en su mente. El asunto se ha desarrollado hasta este punto, todas las conjeturas no tienen sentido, y sólo haciendo su mejor esfuerzo puede esperar ganar. El poder del pensamiento tiránico volvió a surgir y, bajo el control de San Hiye, barrió como un arado de hierro. El camino de asfalto en el suelo se hinchó de manera extraña, y luego se levantaron grandes trozos de asfalto y se estrellaron directamente contra todos. Aunque los miembros del equipo de Songzhou tienen que deducir 5000 puntos de recompensa cada vez que matan a un personaje de la trama, pero para San Hiye, si estira la cabeza, está muerto, y si encoge la cabeza, está muerto. Wen y otros los miembros principales del equipo de Songzhou se unieron para matarlo, por lo que es mejor simplemente dar la vuelta a la mesa y apostar si Moen está dispuesto a renunciar a la trama secundaria que está casi en la mano. Los hechos han demostrado que la apuesta de San Hiye fue correcta. Al ver esas piedras tan pequeñas como puños y tan grandes como piedras de molino, Moen frunció el seño y ordenó directamente. Jin Kong, Yan Wei, no necesitan intervenir, San Hiye me lo dejará a mí, y sólo necesitan proteger a Kimberly. Después de todo, sin esperar a que las chicas se recuperaran, las alas en la espalda de Moen se extendieron, la luz sagrada lo protegió y salió disparado como una bala de cañón. Auge. 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 Que se aproximaba se rompió directamente en pedazos. Moen abrió un pasaje directo entre los escombros en todo el cielo, y las mujeres detrás de él también salieron disparadas una tras otra, interceptando el resto de los escombros y resolviendo con éxito la crisis. El ataque fue en vano, pero fue suficiente para San Hiye. Él contuvo con éxito al resto del equipo de Songzhou, haciéndolos incapaces de apoyar a Moen. Ahora es el momento de que las dos partes dividan la vida o la muerte. Apretó las manos en puños y luego golpeó hacia abajo desde la parte superior de su cabeza. Con el movimiento de San Hiye, el poder invisible del pensamiento se convirtió inmediatamente en un martillo y se estrelló contra Moen. Sin embargo, cuando estaba en el aire, Moen era mucho más flexible de lo esperado. Simplemente agitó sus alas hacia arriba y hacia abajo, y todo su cuerpo se inclinó hacia arriba, y luego pateó la pared del edificio a su lado. Pasó el ataque de San Hiye girando un arco, y todo el conjunto de movimientos ni siquiera se desaceleró. La luz blanca era deslumbrante y las plumas caían. Al ver a Moen que estaba cerca con un cuchillo afilado en la mano, San Hiye apretó los dientes y el poder del pensamiento en su mente se enredó como una cuerda. Sí, sí. Llamas blancas chisporrotearon de la hoja hendida de Tian Tian, como si perforaran algo duro. Moen ya no podía entrar más. No importa cuánto lo intentara, no podía acercarse a San Hiye. Una fuerte fuerza surgió y el brazo extendido se levantó inconscientemente, por lo que toda la persona fue levantada. En el libro original, Senza casi fue ahorcado y golpeado por el brazo de San Hiye de esta manera, pero ahora este truco se usa primero en Moen. Es una pena que Moen no sea Senza, para él hay demasiadas formas de lidiar con eso. Lea Ben-Lies la singla de que estaba apuñalando desapareció en un instante, y a Moen no le importó su brazo derecho atado, estiró su mano izquierda, y la luz sagrada fue arrojada como un látigo, y fue directamente a la cabeza de San Hiye en un arco. El látigo silbante cortó el aire y la poderosa fuerza eliminó todo el polvo en el aire. San Hiye no se atrevió a resistir en absoluto, por lo que sólo pudo ceder el control de Moen y se retiró rápidamente. Moen de, que fue liberado de los grilletes, lo persiguió de cerca, retrajo el látigo transformado en luz sagrada y se convirtió en dos cuchillas blancas cortas que brillaban con una luz fría en sus manos, girando una a la izquierda y otra a la derecha hacia San Hiye. San Hiye usó su poder telequinético para construir una serie de barreras, pero el ataque de Moen lo cortó en pedazos como una lluvia torrencial. Las barreras rotas hicieron una serie de explosiones. Al final, los dos cruzaron sus cuerpos y el brazo de San Hiye fue aplastado directamente por Moen. Moen fue descargado y también fue expulsado por la patada que siguió. Sin embargo, en absoluta desventaja, San Hiye, que estaba en el aire con los brazos sangrando y las comisuras de la boca goteando sangre, no se sintió deprimido en absoluto, sino que se echó a reír a carcajadas. Moen, perdiste esta batalla. Capítulo 1243 Dolor e Indignación En la calle salpicada de sangre, San Hiye, cuyo brazo fue cortado, voló boca abajo. Aunque la comisura de su boca estaba cubierta de sangre y la sangre fluía del brazo cortado, había una sonrisa en sus ojos, con una expresión burlona en su rostro. Miró a Moen con atención. Moen entendió lo que quería decir. El cielo sobre su cabeza ya estaba cubierto por sombras. El motor del avión Boeing anterior ya había emitido humo negro y muchas chispas. A juzgar por el ángulo y la velocidad, toda la calle será destruida en solo unas pocas decenas de segundos. Moen y los miembros del equipo de Songzhou aún pueden tener un poco de vida en virtud de su propia fuerza, pero aquellos que son impotentes los personajes de la trama estaban condenados y, en cierto sentido, Moen efectivamente había perdido la batalla. Sin embargo, después de luchar en muchos mundos durante tantos años, la fuerza y la inteligencia de Moen han subido gradualmente a la cima como puede ignorar lo que San Hiye puede ver en sus ojos, y Moen solo sonrió con frialdad. No, gané esta batalla. San Hiye se sorprendió por un momento, un poco confundido, pero el dolor agudo en su pecho lo sorprendió al momento siguiente, y se despertó al instante, y la dirección en la que lo patearon parecía ser antes. Sen Sa, Pu, al mirar la mano ensangrentada que le perforaba el pecho por detrás, San Hiye giró la cabeza con rigidez y miró a su ex mejor hermano con incredulidad. Nunca pensó que quien le dio un golpe fatal en este último momento sería el otro lado. Sin embargo, cuando vio el cuerpo roto de Sen Sa, y los ojos distorsionados y rojos como la sangre, San Hiye entendió todo. Al final, fui descuidado. En tiempos normales, con el personaje de Sen Sa, naturalmente no se acercaría sigilosamente a sus compañeros detrás de escena, ni se suicidaría fácilmente, incluso si lo persiguiera todo el camino e hiciera morir al oponente. Varias veces es lo mismo con la vida. No se suicidará antes de preguntar todos los secretos, San Hiye todavía tiene esta confianza. Pero San Hiye ignoró un problema, es decir, ahora Sen Sa se ha visto obligado a una situación desesperada y ha resultado gravemente herido varias veces. Dada la condición física de la otra parte, si es golpeado por el avión estrellado, casi lo hará. Morir, así que en este momento, mientras alguien lo arroje sobre una pajita que salva vidas, Sen Sa, que no quiere morir, definitivamente la agarrará desesperadamente, sin importar cuán ligera y repugnante sea la pajita. Al parecer, al darse cuenta de la mirada de San Hiye, Sen Sa, que tenía una expresión feroz en su rostro, de repente tembló un poco, giró la cabeza inconscientemente y miró a los ojos del otro sin mirar. Después de presenciar la batalla entre Moen y San Hiye con sus propios ojos, Sen Sa se dio cuenta de inmediato de que San Hiye debe haberlo soltado cuando lo perseguía y lo mataba. Es fácil jugar hasta la muerte, ¿cómo podría ser posible lidiar con eso? Durante tantos días sin ningún resultado. Es solo que Sen Sa realmente no tiene otra opción. Se pueden renunciar a las recompensas de la misión, pero su vida definitivamente no es aceptable. Lori todavía lo está esperando en el espacio del dios principal. No debe morir en ese lugar. También sabía lo que Sen Sa estaba pensando. San Hiye no tenía la intención de culpar a la otra parte. Si él mismo enfrentara esta situación, probablemente tomaría la misma decisión que Sen Sa. Dirigiendo su mirada a San Lan, que no estaba muy lejos. Al ver el rostro de la otra parte más pálido que antes, de repente sonrió aliviado. De hecho, esta batalla la perdió. Era inferior a él en términos de fuerza de combate y coeficiente intelectual, y el fracaso era una cuestión de rutina. Mirando la dirección del estacionamiento subterráneo con algo de nostalgia, un rastro de decepción brilló en los ojos de San Hiye. Su amada mujer estaba allí, pero era demasiado tarde para que los dos se despidieran. En el último momento de su vida. Todo lo que podía hacer era una sola pieza. Acercando la cabeza a la oreja de Sen Sa, San Hiye de repente susurró. Sen Sa, debes tener cuidado de no escucharlo. Utilicé el ojo de la sugestión varias veces durante la batalla hace un momento, pero no hubo respuesta. Poder mental que lancé. El poder espiritual de la otra parte es probablemente incluso más alto que el mío, sospecho que su fuerza real puede estar cerca del bloqueo genético de cuarto orden, nunca provoques a la otra parte antes de estar seguro. Sen Sa, debes recuerda esto. Al escuchar las últimas palabras de San Hiye, Sen Sa se sorprendió por un momento y luego se le amargó la nariz. No importa cuán mala haya sido la relación entre las dos partes antes, al menos en este momento su hermano todavía piensa en sí mismo. San Hiye, bien, bien, sus labios se movieron ligeramente, Sen Sa solo quería decir algo, pero antes de que pudiera hablar, San Hiye en sus brazos bajó la cabeza. El cuerpo de Sen Sa se apresuró hacia adelante, y la escena era la misma que la escena cuando se fortaleció el espacio del dios principal. No. Sen Sa rugió en voz baja, y las lágrimas en sus ojos finalmente no pudieron evitar salir, abrió los brazos y trató de agarrar el cuerpo de San Hiye, pero al final fue en vano y solo pudo agarrarlo. El aire en vano. Se arrepintió, realmente se arrepintió. No debería haber actuado solo por la transmisión de sonido de San Lan. Si él y San Hiye actuaron juntos, es posible que los dos no estén sin vida. Miró ferozmente a Moen y a los demás, y los ojos de Sen Sa brillaron con una mirada severa. Si no lo hubieran estado persiguiendo repetidamente, si no lo hubieran estado hechizando, nunca habría actuado tan impulsivamente como para arrepentirse el resto de su vida. Debido a que no hay tiempo para obtener toda la verdad de San Hiye esta vez, Sen Sa no ha descubierto el hecho de que solo uno de ellos y San Hiye sobrevivieron, por lo que inconscientemente transfirió la responsabilidad a Moen y los demás, porque esa es la única forma de hacerlo sentir mejor. El resentimiento y el resentimiento en sus ojos apenas se ocultaron. Al ser mirado así por Sen Sa, Moen estaba un poco desconcertado, pero entendió lo que estaba pasando después de pensarlo un rato. ¿Qué estás mirando? Eres tú quien lo hizo, no yo, y no tengo nada que mentirte. Con un suave resoplido, Moen dijo con desdén, mirando a Sen Sa con desprecio en sus ojos, hizo lo que hizo, pero todavía quiere pasar la responsabilidad a otros, ¡qué hipócrita! Tú. Sen Sa estaba tan enojado que casi vomitó sangre, porque no tenía forma de refutar las palabras y sabía que todo lo que decía Moen era cierto. Afortunadamente, Sen Sa no tuvo que pensar en estas cosas pronto, porque la evaluación del capitán había llegado a su fin. Con Sen Sa como centro, el mundo entero se detuvo de repente, y el avión estaba a solo 10 metros del el suelo, se detuvo en el aire de manera extraña. Esas partes dispersas incluso se pueden ver claramente. Las expresiones de Kimberly y los demás están fijas en sus rostros. Las expresiones y la apariencia parecen figuras de cera en un museo de cera. Lo mismo es cierto para Sao Jinkong. Y los demás de pie junto a ellos. El tiempo se detuvo por completo en este momento, a excepción de Sen Sa, que estaba medio dormido y medio despierto, flotando lentamente en el aire, no hubo ningún cambio. Estos santos que crearon el espacio del dios principal realmente no son simples. Este tipo de uso exquisito de la ley del tiempo, pero ni siquiera yo puedo hacerlo. Parece que tengo que tener más cuidado en el futuro. Todas las personas presentes, Moen fue el único que pudo notar este cambio, pero no lo mostraría tontamente, en la superficie estaba inmóvil como todos los demás, pero en secreto observó todo lo que lo rodeaba y finalmente llegó a la conclusión. La conclusión no es buena. Este tipo de quietud temporal a gran escala. Aunque ha estado persiguiendo la mejora del poder de combate durante mucho tiempo y no tiene mucho contacto con estas leyes auxiliares, es suficiente para explicar lo oculto. Poder detrás del espacio del dios principal. No es fácil meterse con los santos, al menos uno o dos de ellos tienen un control muy superior sobre el tiempo, y esta es la única forma de crear la función actual del dios principal. Una leve sensación de crisis brotó en su corazón. Moen no había sentido este tipo de presión por parte de un enemigo poderoso durante mucho tiempo. Si bien lo ponía un poco nervioso, también estaba ansioso por intentarlo. Tenía muchas ganas de luchar contra esos santos antes de que el trono devorara por completo el mundo, para ver cuánto pesaba. Desde que atravesó la puerta del reino actual, al absorber decenas de miles de fragmentos de alma de elfos de sangre en Azeroth, Mo ha sido un mucho tiempo desde que Wen Wen se encontró con un oponente igualado. Originalmente, Fuxi en el mundo de la espada de hadas apenas podía contarse como uno, pero desafortunadamente, según el cálculo, el oponente resultó gravemente herido y luego Moen lo derrotó fácilmente. Quien había obtenido el cuerpo de Pangu y mejorado su fuerza, explotó tanto que ahora Moen no tenía claro su propia fuerza y posicionamiento, y esta vez resultó ser una oportunidad. La sangre de la guerra ya está hirviendo, y solo la sangre del enemigo puede enfriarla. Moen está listo para una gran pelea. Es solo que debe hacer los preparativos completos antes de eso, para asegurarse de que incluso si es derrotado, el mundo aún puede ser suyo. Mirando a Sang Singie, Sanlan e incluso a Kimberly que estaban inmóviles, Moen se sintió secretamente hecho. Una decisión. Capítulo 1244 Romper En la plataforma tranquila y vacía del espacio de Dios principal del equipo de Songzhou, se está llevando a cabo una batalla. Imbécil. En la espalda, dio una voltereta y salió volando, todo su cuerpo cubierto de marcas de quemaduras, y la espada larga recién intercambiada en su mano cayó al suelo, luciendo extremadamente avergonzado. Pero frente a él, Moen, que llevaba diez alas de plumas ligeras, voló sin prisa. Las enormes alas arrojaron innumerables puntos de luz mientras aleteaban, y la luz sagrada y caliente era como una llama. El suelo latía y todo el espacio oscuro estaba iluminado por esta luz, como si hubiera un sol extra. En la luz y el calor, Moen aterrizó lentamente frente a Senza, mirándolo con un toque de burla en sus ojos. Abrí el bloqueo genético de tercer orden, e intercambié el linaje sanguíneo para pensar que puedo desafiarme, Senza, tu pensamiento es demasiado simple. El rostro de Senza estaba ceniciento. Aunque estaba más o menos preparado en su corazón, todavía no podía aceptar la realidad cuando Moen Kou, lo bajó nuevamente sin ninguna resistencia. La sangre del conde, y también la cambió por la magia de nivel B a Matian Juju-san, que se puede decir que es varias veces más fuerte, que antes de entrar en el dios de la muerte. Porque todavía no hay resistencia cuando se enfrenta a Moen. Había activado el bloqueo genético de tercer orden en este momento, y usó su poder mental para simular el estilo de lucha de Moen, pero al final todas las respuestas que obtuvo fueron engañosas, y el oponente parecía estar envuelto en una niebla, y él no podía ver claramente en absoluto. Mirando a Moen, que es condescendiente como un dios, Senza inexplicablemente recordó las últimas palabras que Sangie le dijo en el mundo del dios de la muerte, que la fuerza del oponente realmente puede estar cerca del cuarto nivel, y no era lo que ahora es capaz de contender. Es solo que sabía que era invencible, y no podía renunciar al odio de su hermano. La escena de Sangie muriendo en sus brazos estaba vívida en su mente. Si no lo ayudaba a vengarse, su conciencia estaría perturbado por el resto de su vida. De todos modos, la salida ya está preparada, así que pasemos un buen rato, al menos descubra los antecedentes de Moen antes de partir. Tomando una respiración profunda, Senza rugió violentamente, rodó su cuerpo hacia un lado, agarró el arma que cayó al suelo y cortó con una espada. El espacio de repente se hinchó, mordiendo a Moen como una pitón gigante. La llama roja como la sangre exudaba un aura malvada, y las llamas dispersas indudablemente cayeron al suelo. No solo no se extinguieron, sino que ardieron violentamente como gusanos tarsales. Me temo que ya se ha corroído en grandes agujeros. El linaje de sangre ha sido ascendido al rango de conde, y Senza ha dominado la inflamación de la sangre sin un maestro en el estado de desbloquear el bloqueo genético de tercer orden. Sin embargo, al mirar las llamas sangrientas que se precipitaban hacia su rostro, Moen sonrió con indiferencia. Si se encontró con esta cosa antes de que llegara el dios de la muerte, sería un poco problemático. El bloqueo genético de tercer orden de Senza combinado con Kigong avanzado y energía de sangre no es vegetariano, y su poder de ataque puede considerarse como un nivel medio en el tercer orden. En ese momento, la batalla solo podía ser apoyada por la sangre angelical del ángel principal, y su fuerza solo podía alcanzar el nivel elemental de tercer nivel en el mejor de los casos. Era inevitable que sería impotente para enfrentar este tipo de ataque, pero en Reapers Coming, el equipo de Songshou terminó la prueba antes de lo previsto debido a la evaluación del capitán, y protegió perfectamente a todos los personajes de la trama. Para fortalecer sus propios atributos, Moen, naturalmente, no se quedó quieto. Intercambió por la promoción. La mejora de la línea de sangre del ángel casi cuando regresó, y empujó su línea de sangre al nivel del ángel de 10 alas. Solo hay una línea delgada entre los Juan Ángels de doble nivel A. Aunque solo fue un fortalecimiento de la línea de sangre, fue una mejora trascendental para la fuerza de Moen. El fortalecimiento de su fuerza no solo le dio más espacio para jugar, sino también porque la línea de sangre del ángel desde el ángel principal hasta el asiento el ángel en sí también fue una gran mejora. La promoción del germoplasma, desde esta etapa, los atributos como la purificación y el juicio en el poder del contrato divino del clan del ángel se revelan gradualmente. Con un movimiento de su palma, Moen cortó una hoja de luz en forma de arco directamente hacia el onguyan que venía del pavimento. El color de la hoja de luz era tan puro que era demasiado deslumbrante para mirarlo directamente. La temperatura contenida en ella era aún más asombroso después de una distancia, el piso de mármol por donde pasó se ha horneado con una marca chamuscada de tono negro. AUGE El poder blanco de la acción divina chocó de frente con la llama roja, y esta última se evaporó en un instante como agua de nieve vertida sobre la llama. La corrosividad original no tuvo resistencia alguna frente a los atributos de purificación y juicio de la llama. Obra divina el poder fue aniquilado directamente. La luz sagrada abrasadora cortó y purificó a Jonian como cortar tofu, y cortó hacia Sensa sin cesar. Las pupilas de Sensa se encogieron. Aunque su linaje de sangre fue mejorado por el dios principal, la restricción en los atributos no ha sido eliminada. Antes de que la luz sagrada llegara a él, sintió un hormigueo indescriptible en la piel. La cara y los brazos arrugados como la corteza de un árbol viejo. No. La sombra de la muerte golpea, y en esta coyuntura de vida y muerte, el potencial en el cuerpo de Sensa explota nuevamente. La energía de la sangre del atributo Jin, y la fuerza interna del atributo Jin funcionan locamente, y luego chocan como chispas y gasolina. Trayendo un poder sobrenatural cambios casi imaginados. Vi que los ojos de Sensa se pusieron rojos como la sangre en un instante, y los músculos de su cuerpo se hincharon un poco extrañamente. Pisoteó y todo el cuerpo voló hacia atrás, más rápido que nunca antes. Y al mismo tiempo, oscuro las llamas rojas también brotaron del cuerpo de la espada nuevamente, el color era más profundo y la parte más interna era en realidad ligeramente negra. Auge. Al momento siguiente, la violenta explosión volvió a sonar, la luz sagrada de Moen y la llama roja de Sensa chocaron nuevamente, las poderosas consecuencias desencadenaron una tormenta y toda la plataforma quedó envuelta en una nube de humo. Oye, ¿ese idiota está muerto? De pie en el borde de la plataforma, Sang Singye, que había estado observando la situación aquí, frunció los labios y preguntó casualmente. El aura en su cuerpo obviamente era mucho más profunda que antes. Después de que las consecuencias la golpearon, su cuerpo solo se movió ligeramente. Y una ráfaga de fuerza protectora brotó de su cuerpo, y Chu fácilmente protegió su cuerpo. No estoy seguro, pero supongo que no puede morir, después de todo, acaba de convertirse en nuestro capitán. Originalmente, Ming Yanwei estaba de pie a su lado, pero sacudió la cabeza ligeramente cuando escuchó las palabras, y luego vio una serie de arcos eléctricos que brotaban de su cuerpo delgado, y se escondió detrás de Sang Singye en un instante, apoyándose contra este último. La protección escapó al impacto de las secuelas. Al ver esto, Sang Singye se encogió de hombros y no dijo mucho. El método mental un Yuanjiki con que fortaleció es el método de cultivo de energía interna, que tiene capacidades ofensivas y defensivas, y tiene un buen poder de recuperación. Las líneas de sangre están más enfocadas en la velocidad y fuerza, y su defensa es un poco débil, por lo que no importa si el oponente se usa a sí mismo como escudo, es solo que las acciones de otras personas le hicieron sentir un poco incómoda sin razón. Miró con frialdad el impacto y rodó, tratando de agarrar la gran albóndiga que había pasado, Sang Singye dejó escapar un suave resoplido. Li Wenbo, ahora es el momento de hacer cola. Si no ayudas a tu maestro Senza, ¿qué estás haciendo aquí? Capítulo 1245 Abandonar La tormenta impactante golpeó en oleadas, y el cuerpo gordo de Li Wenbo fue arrojado como un trapo rasgado. El dolor en su cuerpo lo hizo querer regañar a su madre, pero lo que lo deprimió aún más fue la situación frente a él. Originalmente regresó del mundo de la muerte aturdido, recogió una trama bifurcada de nivela y 5000 puntos de recompensa por nada, y Senza, el muslo que abrazó, se convirtió en el capitán como en el libro original. Li Wenbo casi pensó que se acercaba su hora. Sin embargo, antes de que pudiera ser feliz, la situación empeoró. No sé por qué Senza se volvió loco. De hecho, atacó a Moen directamente después de intercambiar sus propias mejoras. Los dos lucharon en la plataforma espacial, partiendo una tormenta, y el cuerpo de Li Wenbo que pesaba más de 200 kilogramos fue arrastrado. Afortunadamente, después de obtener una ramificación de nivel A, Li Wenbo llevó su linaje al nivel de un conde de linaje. Aunque es sólo un hombre con fuerza y sin habilidades, su condición física también ha mejorado mucho. Sin embargo, las consecuencias de la batalla entre Moen y Senza no pudo hacerle daño. Es sólo que Li Wenbo olvidó que no era el único que observaba la emoción en la plataforma, y estaba moviéndose con las manos, justo cuando estaba a punto de agarrar algo para estabilizar su figura, sintió un dolor agudo en el brazo extendido, pero fue todo el cuerpo el que quedó atrapado. Se retorció y lo presionó detrás de su espalda, y al mismo tiempo, un sonido nítido salió de su oído. Li Wenbo, ahora es el momento de hacer cola. Si no ayudas a tu maestro Senza, ¿qué estás haciendo aquí? Mirando a Sang Singye que apareció frente a él, Li Wenbo tragó en secreto y lo miró directamente. Era una cara bonita que era casi perfecta, y su piel deja de cristalina no se podía ver incluso desde esta distancia. Cejas esbeltas y sencillas, nariz recta y labios de cereza de grosor medios juntos constituyen un encanto extremadamente refrescante, lleno de juventud y vitalidad, y la gente se hundirá en él inconscientemente, aunque sólo en términos de apariencia, su caballo rubio no es inferior a el del otro, pero el temperamento de los dos es el mismo que el del otro, y no hay comparación en absoluto. Sang Singye frunció el ceño. Originalmente, sólo vio a Li Wenbo agarrarlo al azar y burlarse de él. Realmente no quería hacerle nada, pero ahora, al ver a Li Wenbo mirándola como un cerdo, su corazón se aceleró repentinamente. Fue un estallido de ira. ¿No me escuchaste cuando te pregunté? Haga clic, con un sonido nítido, el brazo delgado de Sang Singye de repente ejerció fuerza, y el brazo de Li Wenbo, que originalmente estaba detrás de su espalda, se torció en un arco extraño y en realidad se rompió abruptamente. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dolor! ¡Dolor! En su brazo despertó a Li Wenbo por completo. Este último gritó como un carnicero y suplicó clemencia. Perdóname, perdóname, mujer. Sangie me hipnotizó antes, y no sé qué pasó, Senza puede haber sido estimulado por algo para comenzar a pelear con vos, Moen. Tienes que creerme, no tengo nada que ver con él. Con mocos y lágrimas explicando, Li Wenbo tenía una sonrisa en su rostro, y el gordo temblaba sin parar, pero maldecía el secreto en su corazón. Si te vuelves más fuerte, debes tomar represalias ferozmente, y también estás regañando a Senza, que está loca por alguna razón, y en realidad lo hizo ahora. Si Senza puede vencer a Moen, entonces Li Wenbo siente que lo aplaudirá. Después de todo, no hace ni un día ni dos que ve a Moen infeliz. Es mejor morir. Pero la situación actual es, obviamente, que Senza no puede vencer a Moen, y después de algunas peleas, lo empujan al suelo y lo pisotean. ¿No es esto como regalar su cabeza? La razón por la que a Li Wenbo le gusta Senza es porque la otra parte es el protagonista en el mundo del horror infinito, con un alto potencial y un buen carácter que puede protegerlo, pero no tienen ni idea de vivir y morir con él. Por lo que al ver a Sang Singie, Ming y Anwei y los demás estaban a punto de crear problemas contra ellos, dejaron en claro su posición de inmediato. Oh, ¿es así? Ojos. Mirando a Li Wenbo, quien se asustó fácilmente con él y luego abandonó su posición, Sang Singie dejó escapar un suave resoplido. Para ser honesto, aunque Senza luchó impulsivamente con Moen, ella no lo hizo. Para los seguidores de Senza, en primer lugar, todos son miembros del equipo de Songzhou, y no es necesario dar este paso porque no hay un odio profundo. En segundo lugar, aún no ha decidido si seguirá a Moen, por lo que, naturalmente, no lo hará. Molestarse en hacerlo ayude al oponente a convencer al resto del equipo de Songzhou. Es solo que debido al desempeño insoportable de Li Wenbo, el desarrollo del asunto está un poco más allá de las expectativas de Sang Singie, pero como ya es así, hagámoslo hasta el final. ¿De qué lado están ustedes? Sang Singie soltó a Li Wenbo, pero centró su atención en San Lan, Ki Tengui, Xiaonglu y Sangen. En la última película de terror, pero Sangie los abandonó temprano debido a su falta de fuerza y murieron en manos del dios de la muerte. Solo Xiaonglu y Sangen fueron valorados por Sangie debido a sus propias cualidades, y siempre estuvieron con él. Así que vivieron hasta el final, los dos, junto con San Lan y Ki Tengui, el equipo de Songzhou ahora no tiene poder que claramente pertenezca a Moen. Aunque Sofía tiene el suyo propio. Planes en mente, en la superficie ella siempre ha sido la gente de Moen. Al escuchar la pregunta de Sang Singie, una amargura brilló en los ojos de Sang Lan. Siempre había querido aliviar los conflictos en el equipo y esperaba que todos pudieran trabajar juntos para enfrentar los peligros futuros, pero no esperaba que las cosas salieran así. Al final un impulso, el equipo de Songzhou se separó al final. Cerró los ojos y no dijo nada, pero este silencio sin palabras sin duda explicaba su elección, porque sin ayuda, Sang Sa definitivamente no sería el oponente de Moen. Kiten a su lado vio la expresión de Sang Lan, luego miró a Sang Singie y a los demás que lo miraban, y rápidamente levantó las manos, no soy de Sen Sa. A diferencia del libro original, debido a la fuerza actual del equipo de Songzhou, el equipo de Jin Sou casi fue aplastado en Legend of Gods and Gods. Kiten Gui no estaba protegido por Sen Sa, y vivieron y murieron juntos, por lo que la relación es natural. Distante sin mencionar lo profundo, estaba aún más cerca de Sang Lan, quien estaba a cargo de comunicarse con los recién llegados, por lo que Sang Lan decidió permanecer en silencio, por lo que, naturalmente, no haría tal puñalada. El mismo Xiaonglu es un recién llegado, no tiene un puesto y no se ha comunicado con personas mayores, por lo que sólo considerará los beneficios. Ahora es obvio que Moen tiene la ventaja, por lo que es muy inteligente para seguir la tendencia. El único problema es Sang En, que ha estado mirando obsesivamente a Min Yan Wei desde que regresó al espacio del dios principal. Incluso si la otra parte ha estado evitando deliberadamente sus ojos, no tiene intención de darse por vencido. Al escuchar la pregunta de Sang Sing Ye, Sang En se sorprendió por un momento, luego miró en silencio la expresión de Min Yan Wei y luego dijo, yo, estoy con Yan Wei. Capítulo 1246 Sen Sha deja el equipo tan pronto como Sang En dijo esto, la escena de repente se volvió extraña. Allí, Moen y Sen Sha estaban peleando en pleno apogeo, pero aquí había silencio. Todos miraron a Min Yan Wei, luego a Sang En y luego otra vez. A Moen, cerró la boca en un entendimiento tácito. Aunque Sang En miró a los ojos de Min Yan Wei desde el principio, todos tenían conjeturas similares, pero cuando Sang En dijo las palabras crípticamente, todos todavía estaban atónitos. El jefe fuerte usa un tornudo, este novato es realmente lo suficientemente valiente. Debido a que aquellos que vinieron al espacio del Señor Dios estaban desesperados por la realidad o tenían sus propios secretos en sus corazones, por lo que generalmente nadie preguntaba sobre el pasado de otras personas, por lo que la mayoría de las personas presentes no lo tenían muy claro. Debería ser Moen en la esquina de la pared de Sang En, el que está frente a él es la víctima. Es solo que incluso saberlo podría no afectar el estado de ánimo de todos los que miran el programa. El dios principal del espacio es respetado y el corazón de Min Yan Wei es obviamente desconocido. Si este niño se atreve a hacer palanca en la esquina de la pared en persona, estoy temo que termine mal. Que había estado evitando la mirada de Sang En, finalmente no pudo soportarlo más. Suspiró suavemente y salió de detrás de Sang Xing Yi. Aunque la relación entre ellos se había ido, como amiga de la infancia, Min Yan Wei Yan Wei no lo hizo. Quería que Sang En muriera trágicamente aquí, especialmente a manos de Moen, por lo que tenía que aclarar el asunto lo antes posible. Sang En, hemos terminado, tu elección depende de ti, no tengas nada que ver conmigo. Sus ojos se encontraron por primera vez, pero Min Yan Wei le dio a Sang En el golpe más decisivo. Sang En se quedó atónito por un momento. Había imaginado la escena de los dos, reuniéndose innumerables veces y pensó en cómo debería orar por el perdón de Min Yan Wei, pero cuando Min Yan Wei le dijo con frialdad. Cuando la vida terminó, su corazón estaba todavía tenía dolor y le costaba respirar, y lo que más asustó a Sang En fue la expresión de Min Yan Wei en este momento cuando habló, con una expresión indiferente, sin odio ni nostalgia en sus ojos, solo un vago recuerdo. El otro el partido no optó por rendirse por amor y odio, pero realmente ya no se ama a sí mismo. La inquietud en su corazón se expandió rápidamente, Sang En trató de explicar. Wei, fui yo quien se compadeció de ti al principio, no debería haberme escapado por miedo, pero luego regresé, es solo, haciendo el último esfuerzo en vano, dijo Sang En mientras miraba a los ojos de Min Yan Wei, tuvo una ominosa premonición de que su persona más importante se iría de su lado. Efectivamente, después de escuchar la explicación de Sang En, Min Yan Wei frunció el seño y dijo con impaciencia, ¿Regresaste? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Viendo como varios hombres me intimidan a la vez? ¿O puedes superar tu miedo? ¿Problema de sangre, prisa para salvarme? Yo. La voz de Sang En se ahogó, pero no pudo decir yo puedo. Debido a la sombra de su familia cuando era joven, tenía miedo de la sangre y el dolor desde que era un niño. Este problema no se puede corregir de lo contrario, no habría estado tan asustado que arrojó a Min Yan Wei solo a esos gánsteres y luego se escapó solo. Min Yan Wei sacudió la cabeza con decepción. Aunque la relación entre los dos había terminado, todavía se sentía un poco incómoda cuando vio las manos temblorosas de Sang En, incapaz de decir siquiera yo puedo. Respirando, su voz se suavizó repentinamente. Sang En, se acabó entre nosotros y ahora tengo un nuevo compañero, así que por favor no me vuelvas a molestar en el futuro. Todos los días que vivo en este maldito lugar son afortunados, si puedo, también lo haré. Te espero. Será feliz. El cuerpo de Sang En se puso rígido y las pupilas de sus ojos se dilataron inconscientemente. Nunca esperó que su amada cayera en los brazos de otros después de solo medio mes de ausencia. Rogando pero incapaz de hablar con Ming Yanwei, quien de repente tenía una expresión feliz en su rostro, finalmente solo pudo preguntar con voz tímida ¿Quién es él? Ming Yanwei no habló, pero miró a las dos personas que luchaban en el centro de la plataforma. Sang En siguió su mirada, justo a tiempo para ver a Mowen saltando desde el aire, con una pierna golpeando el cuerpo de Senza como un hacha de batalla, estrellándolo contra el suelo. Con alas blancas y sagradas, una apariencia hermosa y un cuerpo alto y fuerte, Mowen, que está suspendido en el aire en este momento, es como un ángel real, persistentemente inviolable e inconscientemente atrayendo la atención de todos. Toda la fuerza de todo su cuerpo parecía haberse agotado en este momento. En comparación con su apariencia, fuerza y personalidad, Sang En estaba completamente derrotado. En este momento, parecía tener diez años de repente, y todo su cuerpo estaba doblado lo que era un enredo, bajó la cabeza y caminó hacia su habitación, su espalda estaba desolada como un perro viejo abandonado. Un rastro de intolerancia brilló en los ojos de Ming Yanwei, pero se sintió aliviada de inmediato. A diferencia del libro original, donde el amor engendra odio y el odio engendra amor, y están profundamente enredados el uno con el otro, Ming Yanwei y Sang En son solo una pareja en el mejor de los casos. No tengo sentimientos tan profundos por los amantes que tienen una amistad desde la infancia, por lo que romper es simplemente incómodo. Ming Yanwei se preocupa más por su hombre actual que por su antiguo amante. En el centro de la plataforma, Zeng Xia fue golpeado con fuerza en el suelo con un solo golpe, y Moen agitó sus alas y aterrizó lentamente. Zeng Xia, realmente no entiendo. Tú fuiste quien participó en la evaluación del capitán, tú fuiste quien mató a Sangie, y tú fuiste quien obtuvo los beneficios. Ahora quieres matarme en lugar de matarme. Vengar a Sangie. ¿Cuál es la razón de esto? Con una expresión relajada en su rostro, después de una feroz batalla, Moen salió ileso, incluso tuvo espacio para burlarse de Zeng Xia, obviamente no hizo su mejor esfuerzo. Y Zeng Xia debajo de sus pies estaba mucho más avergonzado, con un brazo doblado en un arco extraño, marcas de quemaduras en todo el cuerpo, e incluso uno de sus ojos estaba cegado. Debido a la influencia del poder de la obra divina de Moen, en la resistencia de la raza de Sangre no funcionó en absoluto. En este momento, solo podían gruñir y arrastrarse por el suelo, no diferente de un perro muerto. Al escuchar la pregunta de Moen, la cara de Zeng Xia se contrajo levemente, pero no pudo decir ninguna palabra de refutación. La razón por la que atacó a Moen fue, en el mejor de los casos, solo para desahogar su ira. La muerte de Sangie fue desencadenante, pero la razón más fundamental fue que se estaba volviendo cada vez más solo en el equipo de Song Xou y no podía encontrar un compañero. Zeng Xia se sintió inquieto, así que planeó irse. Al heredar la autoridad del capitán de Sangie, Zeng Xia naturalmente aprendió muchos secretos del espacio del dios principal y la existencia de dos equipos especiales, el equipo demonio y el equipo de dios. El primero es un equipo compuesto por todos los posibles replicantes en el espacio del dios principal. Y este último es un equipo al que todas las existencias de nivel de capitán pueden unirse. Después de la muerte de Sangie, Sanlan se inclinó cada vez más hacia el lado de Mowen, por lo que Zeng Xia decidió ir al equipo ángel. No tomé de corazón un tipo que solo halaga y abraza sus muslos, que ni siquiera tiene voluntad, que puede tratarlo como un compañero. Fortalecimiento de hoy, lanzó directamente un ataque. No fue solo la descarga de su ira personal de Zeng Xia, sino también su prueba de la fuerza de Mowen. Después de todo, ingresará al equipo de Tianzen en el futuro, y tal vez se encuentre él en una batalla de equipo. Es solo que el resultado de la prueba asustó un poco a Zeng Xia. Abrió el bloqueo genético de tercer orden, y fortaleció su raza de sangre y su fuerza interna, pero Mowen lo derrotó fácilmente. La fuerza del oponente estaba realmente más allá de la imaginación. Mowen, no seas complaciente. Ganaste esta vez, y la próxima vez definitivamente recuperaré mi dinero con intereses. Dejó una oración con ZangYi, al ver que Mowen se acercaba, Zeng Xia aceptó sin dudarlo la invitación enviada por el dios principal al equipo de Tianzen. Al momento siguiente, un rayo de luz que era exactamente el mismo que cuando entró en la teletransportación de la película de terror cayó del cielo, envolviendo a Zeng Xia. El cuerpo comenzó a brillar con una pequeña luz blanca, y se hizo más y más. Zeng Xia lanzó un largo suspiro de alivio al ver esta escena. Esto era una señal de teletransportación. Durante este proceso, siguió mirando a Mowen con cautela. El acto de atacar a Wang Xu se sintió aliviado. Después de todo, Mowen era demasiado misterioso, y Zeng Xia no estaba seguro de si el oponente podría romper la protección del dios principal. Zeng Xia fue una lección del pasado, y él no quería repetir los mismos errores. Al ver que todo iba de acuerdo con sus propias ideas, Zeng Xia finalmente se relajó e incluso tuvo ganas de estirar el dedo medio y hacerle un gesto extremadamente grosero a Mowen. Al mirar a Zeng Xia, que estaba complacido con la formación de teletransportación, Mowen sonrió levemente y no se lo tomó en serio. Había visto los métodos de esos santos en el mundo donde vino el dios de la muerte, y originalmente tuvo la idea de Integrando el equipo de Zeng Xia para sumar puntos, Zeng Xia sería asesinado incluso si no se fuera. En este momento, la otra parte tomó la iniciativa de irse de acuerdo con los deseos de Mowen, pero no podía entender la arrogancia de Zeng Xia. Mowen de repente sonrió y dijo burlonamente, Zeng Xia, debería ser yo quien te dijera esto. Te dejé un regalo. Cuando llegues al equipo celestial, no seas descuidado. Después de todo, todavía quiero matarte yo mismo un día. ¿Qué? Mowen, bastardo. Zeng Xia quedó atónito por un momento, y luego su rostro cambió drásticamente. Parecía haber sentido que algo andaba mal y maldijo en voz alta. Al mismo tiempo, quería decirle algo al señor dios, pero ya era demasiado tarde y desapareció en la plataforma en un destello de luz blanca arriba, solo el dios principal vacío queda flotando allí. Parecía que la voz aterrorizada de Zeng Xia todavía se podía escuchar en sus oídos. Mirando la plataforma vacía, Mowen primero dejó escapar un largo suspiro, luego se encogió de hombros, pero volvió la cabeza directamente. Su mirada recorrió a las personas que estaban no muy lejos, se detuvo por un momento en Sofía y de repente sonrió. Está bien, todos, nuestro nuevo capitán ya se fue. Antes de que se elija un nuevo capitán, lideraré temporalmente el equipo de Songzhou. ¿Tiene alguna opinión? Capítulo 1247 Antes de Hirose En el espacio del Señor Dios, la gran esfera brillante todavía emana una luz tengo en la oscuridad. La plataforma está limpia y ordenada, y no hay rastro de la batalla de los días anteriores, y las filas de puertas en ambos lados no se han movido en absoluto. Solo quedan dos días antes de la próxima película de terror, y todos los miembros del equipo de Songzhou están ocupados fortaleciéndose para enfrentar el próximo peligro en este momento, por lo que casi nadie pasará el rato en este momento. Sin embargo, la razón para decir casi es porque ocurrirán algunos accidentes. Silenciosamente, la puerta más exterior entre las puertas de ambos lados se abrió, y Sofía salió de la jungla verde con pasos rápidos. Primero miró a su alrededor y, después de asegurarse de que no había ningún extraño, simplemente cerró la puerta de su propia habitación con indiferencia. Y llegué a otra puerta en unos pocos pasos. Timbre. 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 Sofía extendió la mano y presionó el timbre, recordando a las personas que estaban adentro que alguien venía, pero no hubo respuesta durante mucho tiempo, como si no hubiera nadie adentro, pero Sofía no se desanimó y siguió presionando. Finalmente, después de un rato, la puerta se abrió y un hombre con cabello desgreñado y sosteniendo una botella de vino asomó la cabeza por la puerta, mirando a Sofía sin comprender. ¿Quién eres? ¿Qué necesitas de mí? Aunque estaba preguntando, la cara del hombre no fluctuó en absoluto, como una marioneta. Sofía frunció el ceño levemente y un rastro de insatisfacción brilló en sus ojos cuando vio al hombre así, pero no sabía en qué pensar. Sus cejas se relajaron lentamente, miró al hombre y le preguntó. Sangen, me vas a hablar aquí, ¿no me invitas a entrar y sentarme? El demacrado Sangen se sorprendió por un momento, luego sacudió lentamente la cabeza. No es necesario, cualquiera que sea tu propósito no tiene nada que ver conmigo, solo quiero estar solo ahora. Agitando la botella de vino en su mano, la intención de Sangen de despedir a los invitados era muy obvia, y no tenía la intención de tener una conversación profunda en absoluto. Pero Sofía sonrió con frialdad, jugando una mala pasada. Incluso si quiero hablar contigo sobre Ming-Yan Wei, si poseyera un poder mágico, tan pronto como salieron las palabras Ming-Yan Wei, un destello de luz brilló en los ojos de Sangen, y todo su cuerpo instantáneamente cobró vida, pero luego pensó en algo nuevamente, y el destello de luz pronto volvió. Desapareció. Abrió la boca turdido, dudó durante mucho tiempo y luego dijo secamente, Wei, ella ha encontrado su propia felicidad, yo, la bendeciré. Sangen conoció a Mowen, y él era fuerte, guapo y muy masculino. Era innumerables veces más fuerte que él mismo, un cobarde y podía cuidar mejor a Ming-Yan Wei, así que no importaba lo reacio que fuera, Sangen no tenía ninguna intención. De resentimiento Sofía miró a Sangen con sorpresa. Por primera vez, miró a este niño pequeño con admiración. Con su sabiduría y experiencia, naturalmente podía decir que lo que Sangen decía era verdad. Las palabras de la otra parte realmente tenían que salir del corazón. Sin rastro de falsedad. No esperaba que el corazón de la otra parte fuera tan amplio, pero no sé si esta amplitud proviene del amor por Ming-Yan Wei o del complejo de inferioridad interno, pero no importa cuál. Uno, su decisión no cambiará. Con los párpados bajados ligeramente, Sofía preguntó de repente tranquilamente. Felicidad. No creo que se pueda tener felicidad con un hombre que puede llevar descaradamente a otras mujeres a su habitación. ¿Qué quieres decir con eso? La botella de vino en la mano de Sangen se deslizó al suelo y se hizo ánicos. El líquido del interior se desbordó, llenando el aire con un leve olor a vino. Hay que decir que el espacio del Señor Dios es extremadamente conveniente en términos de disfrute material. Este tipo de buen vino con un fuerte aroma no se ve en absoluto y el precio de intercambio no es barato, pero a Sangen no le importó en absoluto, solo miró a Sofía con la esperanza de ver algo de él. Debido a que Ming Yanwei estaba tan conmocionado por el asunto de ese día, regresó temprano a su habitación y luego pidió vino prestado para aliviar sus preocupaciones y no volvió a salir excepto para intercambiar bebidas. Sangen todavía no conoce a Moen. Ming Yanwei y Sao Jing Kong. Al ver esto, Sofía frunció el seño levemente, sabía que el pez ya había sido enganchado y el siguiente paso era ver si el cebo que lanzó era suficiente. Vas a hablar conmigo aquí. La misma oración, pero esta vez Sangen frunció el seño, se hizo a un lado y abrió la puerta, permitiendo que Sofía entrara a su habitación. Este último entró, miró la situación de toda la habitación y una sonrisa brilló en sus ojos. Aunque había muchas botellas de vino en el suelo, la habitación de Sangen en general se veía muy cálida, con decoraciones lujosas. Los productos de calidad, los muebles de colores cálidos y la disposición discreta que es absolutamente cómoda de usar, muestran que el propietario de esta habitación es una persona muy cuidadosa y considerada. Según la observación de Sofía, Sangen no es una persona con este tipo de habilidad, por lo que es evidente quien arregló la habitación, pero él puede mantener todos los detalles del arreglo de la mujer en su corazón, parece que la posición de la otra parte en la mente de Sangen es mucho más de lo que imaginaba ser alto. Los dos se sentaron en el sofá de la sala de reuniones, y Sangen no podía esperar para continuar preguntando, ¿qué quieres decir con lo que dijiste antes? Moen encontró a otras mujeres a espaldas de Wei. La mitad de la expectativa, la mitad de la ira, el estado de ánimo de Sangen en este momento es extremadamente complicado. Por un lado, espera que este asunto sea cierto, para tener la oportunidad de recuperar el corazón de su diosa, pero por el otro. Mano, también me temo que este incidente asestará un golpe mayor a Ming-Yan Wei. Al principio, fue cobarde y cobarde y la arrojó a un grupo de hooligans, lo que llevó a que los dos finalmente se separaran. Si la novia descubrió por segunda vez que era un cabrón, simplemente no puedo imaginar lo desconsolado que estaría Ming-Yan Wei. Sin embargo, Sofía miró a Sangen con una media sonrisa, estar detrás de ella. Sangen, parece que no has escuchado lo que dije antes. Ming-Yan Wei y Sao Jinkong se quedan descaradamente en Momo todos los días. No creo que ignoren la existencia del otro. Por cierto, no has visto el humano artificial de Moen, ¿verdad? Se ve exactamente como Sao Jinkong. Creo que mientras no seas estúpido, puedes entender qué significa eso. Es imposible. La garganta de Sangen emitió un sonido hilarante e interrumpió a Sofía casi grumiendo. Es absolutamente imposible. Wei es una persona tan orgullosa, ¿cómo podría estar dispuesta a compartir una pieza con otras mujeres? Hombre, no. Agitado, Sangen incluso pateó la mesa de café para los invitados y siguió gritando en voz alta allí. Sofía no se lo tomó en serio, solo miró a Sangen en silencio hasta que la otra parte se calmó nuevamente y luego preguntó sin prisas. Sangen, ¿cuánto crees que sabes sobre Ming-Yan Wei? ¿O crees que después de entrar un lugar tan fantasma, la gente permanecerá sin cambios? No sé cómo era Ming-Yan Wei antes, pero puedo decirte con certeza que ella definitivamente conoce a no. Después de que Wen y Sao Jing-Kong se involucraron, todavía eligieron estar con el primero. Por supuesto, no soy Ming-Yan Wei, así que no estoy seguro de si hay otras razones para esta elección. Debes saber que la fuerza es lo más importante aquí. Donde los fuertes pueden tenerlo todo. Las palabras de Sofía eran un poco ambiguas, pero era difícil de refutar. Incluso Sangen tuvo que admitir que lo que dijo la otra parte era razonable. Su conocimiento de Ming-Yan Wei siempre se había mantenido antes de esa noche y estaba en paz. El impresión de que el mundo se conoce, no sabe si la mentalidad de Ming-Yan Wei cambiará después del gran cambio y no sabe la actitud de la otra parte hacia ciertas cosas después de ingresar a un lugar precario como el espacio del Dios principal será diferente y si Ming-Yan Wei no ha cambiado, sigue siendo tan orgullosa y autosuficiente, entonces ¿por qué sigue estando con Mouen, un cabrón? Su mente. Los pensamientos, la confusión y las dudas hicieron que a Sangen le doliera un poco la cabeza. Quería descubrir la verdad. Ming-Yan Wei sabía sobre Mouen y otras mujeres. Siendo forzado, quería hacer algo para Ming-Yan Wei, pero tenía miedo de que el resultado no fuera el que él quería, lo que lo entristecería y desesperaría aún más al final. Es solo que Sangen no es estúpido y la última oración de Sofía tenía la intención de sembrar disensión tan claramente que, naturalmente, no pudo dejar de reconocerla. Dime, ¿cuál es tu propósito? No creo que vengas y me digas estas cosas sin razón. Mirando a Sofía con frialdad, Sangen preguntó directamente. Al escuchar estas palabras, Sofía sonrió levemente, un destello de neblina brilló en sus ojos, pero dijo con calma. No es nada, es solo que prefiero el puesto de capitán del equipo de Songzou, así que si algún día quieres y tratas con Mouen, creo que puedo ayudarte. Capítulo 1248 Moen miró a los miembros del equipo que estaban parados a ambos lados de él, pero se sintió un poco juguetón en su corazón. En la superficie, este equipo estaba centrado en sí mismo, pero la situación real es una cuestión de opinión. Mirando a personas como Sangen, Sofía y Ligüembo, Moen sonrió y no dijo nada. Decidió que si este drama era adecuado, limpiaría algunos de ellos. Al ser escaneados por la mirada de Moen, el corazón de todo se tensó sin motivo, especialmente Sofía y Sangen contuvieron la respiración. Aunque estaba claro que Moen no debería saber su plan, pero solo con esos ojos, mi corazón era un poco peludo, por lo que no tomó mucho tiempo, y después de un tiempo, varios rayos de luz cayeron del cielo, y la transmisión del espacio del dios principal comenzó oficialmente. Ingrese al rayo de luz dentro de los 30 segundos, transfiera el objetivo para bloquearlo y comience la teletransportación desde Resident Evil 2, familiarizados con la extraña escena, cuando Moen y los demás abrieron los ojos nuevamente, descubrieron que estaban en un edificio moderno, y el fuerte viento frío soplaba en sus rostros, causando un ligero dolor punzante. Aire, como si hubiera un gran basurero cerca. Moen y los demás no eran las únicas figuras en el edificio, no mucho después de que aparecieran, varios zombies con ropa rasgada y caras de carroña los rodearon en el techo y se abalanzaron sobre ellos. Los simples zombies presentes. Mingyangwe y Sangen sacaron los arcos largos en sus manos y dispararon fácilmente a estos zombies. Los rostros de las personas estaban ligeramente dignos. Protege a Gil, Angie, Alice, Jason y Carlos para que abandonen la ciudad. Por cada personaje de la trama que sobreviva, se otorgarán mil puntos de recompensa. Si todos los personajes de la trama sobreviven, se recompensará con una trama secundaria de nivel B. Toda la trama los personajes morirán se recompensarán cinco mil puntos y aquellos con puntos negativos serán eliminados. El equipo de reencarnación del demonio ha entrado en el mundo de Resident Evil II. Matar aleatoriamente a los miembros del equipo del oponente que no hayan desbloqueado el bloqueo genético obtendrá dos mil puntos de recompensa. El bloqueo genético obtendrá 7,000 puntos como puntos de recompensa. Una vez en la trama de rama de nivel B, si uno de los miembros del equipo muere, el conteo será menos un punto y si el miembro del equipo contrario muere, el conteo será será más un punto y el número final multiplicado por dos mil serán los puntos de recompensa para los restantes integrantes de ambos equipos. Batalla en equipo, vea la batalla en equipo nuevamente, después de experimentar la batalla en equipo entre el legendario mundo de los fantasmas y el equipo del continente indio, el equipo de Songzou solo descansó para ver una película de terror antes de encontrarse nuevamente con un incidente de batalla en equipo y solo escuchó la voz del oponente. Equipo llamado demonio puedes saber que definitivamente no es fácil meterse con este equipo y su fuerza puede ser mayor que la del equipo del continente indio. Es solo que las caras eran serias y todos los presentes no tenían miedo. Después de la última batalla en equipo, todos tenían un entendimiento básico. Para equilibrar la fuerza de ambos lados, la fuerza del equipo que ingresó más tarde debería ser más fuerte. Eso es decir, en el conocimiento del dios principal, la fuerza del equipo de Songzou es más fuerte que la del equipo demoníaco. Mientras lo traten con cuidado, no habrá absolutamente ningún problema importante. Sin embargo, había 12 años fruncidos en el equipo, uno era Moen y el otro era Liwembo. ¿Cómo podría ser el escuadrón del diablo? ¿Cómo podrían ser ellos? Y entraron a la película de terror un paso por delante de nosotros. Esto es malo, malo, el sudor le cubría la frente y el rostro de Liwembo estaba pálido, como si hubiera visto un fantasma. Familiarizado con la trama, entiende el horror del equipo demonio mucho mejor que el resto del equipo de Songzou. Este es el último jefe de toda la historia de terror infinito. Al crecer hasta la cima, es ligeramente inferior al equipo de Songzou, que es completamente diferente del libro original, pero en una pelea real, Liwembo todavía piensa que su lado es más peligroso que bueno, y la combinación perfecta de fuerza e inteligencia es suficiente para hacer estallar a los clones en Sai Chuxuan. Con una fuerza varias veces superior a la suya, están muertos, a menos que, mirando a Moen, Liwembo apretó los dientes. Tenía una idea aproximada de cuán fuerte era el equipo de Songzou. Lo único de lo que no estaba seguro era de Moen. Después de todo, ¿cuánta fuerza hay? Si hayas cualquier vitalidad, el terror se mantendrá en el oponente. Sin embargo, frente a los ojos de Liwembo con grandes esperanzas, Moen no prestó atención en absoluto. Para ser honesto, fue un poco inesperado chocar con el equipo Diablo tan pronto. Como un equipo especialmente entrenado por los santos detrás del dios principal. Espacio, el equipo Diablo es un recurso muy valioso. Según la conjetura de Moen, los dos bandos deberían encontrarse más tarde, al menos cuando la fuerza del más fuerte de ambos bandos llegue a la mitad del cuarto nivel. Si luchamos ahora, él el dios principal no se preocupará uno de los escuadrones fue aniquilado, o esos santos notaron algo anormal y organizaron un escuadrón de demonios para probarse a sí mismos. En comparación con el equipo de demonios que está cerca, Moen tiene más miedo de los santos que se esconden detrás del dios principal y tratan de violar la ley del cielo. Por lo tanto, frente a la situación actual, inmediatamente pensó en otros aspectos. Especulado en secreto, pero cuando miró hacia atrás, Moen se relajó nuevamente y un destello de comprensión brilló en sus ojos. Justo donde apareció el equipo de Songzhou, todavía había tres recién llegados tirados en el piso del techo, un hombre y dos mujeres. Las dos mujeres eran extremadamente hermosas, y una de ellas vestía un vestido largo elegante y sexy, parecía medir alrededor de 1,7 metros de altura, y su largo negro satinado estaba resaltado con algunos hilos dorados. La figura es realmente una maravilla, y aunque la otra es ligeramente inferior en figura, es en verdad una mujer hermosa. Sus ojos estaban cerrados con fuerza, su piel como la nieve estaba desgarrada, y sus trenzas cuidadosamente atadas tenían más de un metro de largo y se aferraban a sus pantorrillas. Tenía la apariencia de una dama clásica y su temperamento vacío era aún más impresionante. Dificultad para mirar hacia otro lado. Es solo que aunque las dos mujeres son hermosas, Moen no miró por segunda vez. Sus ojos se quedaron fijos en el hombre, pero una sonrisa apareció en la comisura de su boca. El tipo de personaje que desaparecería cuando se arrojara a la multitud. Pero de este hombre, Moen pudo detectar una fluctuación muy pequeña pero muy extraña, y esta fluctuación la había notado en otro hombre no hace mucho tiempo. Eso significa que esta película de terror es en realidad solo una escena y nosotros y el equipo demoníaco no necesariamente luchamos hasta la muerte. No, debe decirse que para estimular el crecimiento de ambos lados, el señor Dios realmente no escatimó ningún esfuerzo. Con la ayuda de la evaluación de un capitán, tengamos una pelea de baja intensidad con el equipo del diablo y nosotros tenemos miedo de causar algunas pérdidas graves, lo que nos impedirá participar en la batalla final. En la batalla, se agregó especialmente una evaluación del capitán como un seguro. Presumiblemente, después de que las fuerzas principales de los dos bandos hayan luchado hasta cierto punto. El líder debe saltar y hacer mediación. Todo tipo de pensamientos pasaron por su mente, Moen abrió la boca para decirles algo a los otros miembros del equipo de Songzhou, pero su expresión cambió ligeramente. Realmente llegó lo suficientemente rápido. Murmurando en su boca, Moen de repente le dijo a Sanlan, Sanlan, escanee directamente en dirección sureste, debería haber algo allí. Sanlan estaba un poco desconcertada. El cielo alrededor del edificio moderno estaba completamente despejado y no había ninguna normalidad. Pero Moen ahora es la capitana temporal y su fuerza es la más alta del equipo. Ella siguió obedientemente las instrucciones de la otra parte para escanear. Luego, Sanlan exclamó al momento siguiente, Moen, ten cuidado. Enviaron un helicóptero. Acompañado por la exclamación de Sanlan, ocurrió un cambio repentino. Cuatro helicópteros armados aparecieron de repente detrás de un edificio moderno a unos pocos kilómetros del sureste de la multitud. La parte inferior del ala está llena de misiles. Wosh. 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 Casi al mismo tiempo que se reveló la figura, cuatro helicópteros abrieron fuego al mismo tiempo y ocho misiles delgados arrastraron sus colas de gas blancas y se dirigieron directamente hacia el moderno rascacielos donde se encontraban Moen y otros a la velocidad del rayo. Capítulo 1249 Diablos. En el mundo de Resident Evil, cuando Moen y otros fueron repentinamente atacados por misiles, en un discreto edificio moderno en la ciudad de la Coen, once hombres y mujeres vestidos con uniformes negros rodeaban una gran pantalla, observando atentamente. Arriba, varios de ellos sonríen. Con alivio después de ver los ocho misiles golpear la parte superior de un rascacielos, provocando una serie de explosiones horribles. Moen, ¿es este tu cuerpo real? No se ve bien, causando que nos preocupemos por nada. Un gran hombre negro con una sonrisa en la boca le dijo de repente a un joven extremadamente guapo que estaba a su lado. Si el equipo de Songshou pudiera ver la situación aquí en este momento, se sorprenderían al descubrir que el joven se parecía exactamente a Moen, obviamente, este era el clon de Moen en el equipo demoníaco. Y no solo Moen, mirando alrededor de toda la habitación, el equipo de Songshou también puede ver a algunos conocidos, Senza que se fue y Chuksuan que murió. Las figuras de los dos también están en este grupo de personas, a excepción de algunos cambios de temperamento afuera, la apariencia es casi idéntica. Frunciendo el seño ligeramente, el clon Moen escuchó las burlas del gran hombre negro, pero no habló, solo miró al gran hombre negro a la ligera, luego giró la cabeza y continuó mirando fijamente la pantalla grande, aunque solo el primer bioquímico. El recuerdo de la crisis no conocía la experiencia futura de la otra parte, pero su intuición le dijo al clon Moen que su cuerpo principal nunca podría ser asesinado tan fácilmente. El cuerpo duplicado de Chuksuan obviamente tuvo la misma idea, se ajustó las gafas y dijo en voz baja, Tom, no te descuides, ya que el señor Dios ha juzgado que la fuerza del equipo de Songshou es más alta que la nuestra, entonces lo harán. Nunca serás capaz de resolverlo tan fácilmente. Llamado Tom parecía tener un poco de miedo a la réplica de Chuksuan, encogió el cuello y murmuró en voz baja, por supuesto que sé que es imposible resolver el equipo de Songshou así. Acabo de comer ocho misiles de frente y definitivamente tendrán muchos de ellos. Consumo, en ese momento, con la fuerza del capitán y su sabiduría, Chuksuan, no sería fácil de atrapar. Al mirar a la réplica inexpresiva de Senza que lo había estado mirando, la voz de Tom era un poco feroz y sus ojos estaban llenos de admiración. Después de que el ataque completó el anti-matar, no pensó que nadie pudiera competir con el clon Senza. La razón por la que el equipo de Songshou obtuvo una calificación más alta que su equipo demoníaco probablemente se debió a que el equipo oponente tenía una gran cantidad de jugadores de primer nivel, al igual que el equipo original, al igual que el equipo de Dios. De la mano. La réplica de Senza no respondió a las palabras de Tom. Sus ojos estaban fijos en la pantalla grande frente a su cabeza en este momento, como si quisiera buscar algo después de pasar por el espeso humo de la explosión. Había una pista. De burla, creo que es mejor para ti unir fuerzas con Amya y escanear el campo de batalla lo antes posible, en lugar de ideas tan poco realistas. Tengo el presentimiento de que la próxima batalla será nuestra. Este es el momento más difícil que tenemos. Encontrado, debemos asegurarnos de que nuestro retiro sea seguro, de lo contrario, Tom, es posible que tengas que ir con esos socios antes que tú. Tú. La cara de Tom de repente se volvió extremadamente fea, miró la réplica de Senza y luego le dio a la réplica de Mo en una mirada cruel. A diferencia de la mayoría de las personas aquí, Tom es un miembro señor del equipo demoníaco que existió antes del clon Senza y también es el único extranjero que sobrevivió a la venganza de Senza. Esto no se debe a que sea más fuerte que los que murieron. Chico es aún más difícil de tratar, solo porque fue el único que no intimidó a Senza cuando era débil, por lo que tuvo la suerte de salvar su vida. Por lo tanto, Tom ahora está muy celoso de que otros hablen sobre el pasado del demon Team. Teme que Wan accidentalmente despertó la intención asesina de Senza, el clon, y luego realmente seguiría los pasos de esos antiguos socios. El clon Mo en sonrió levemente y no tomó en serio las amenazas de Tom. El equipo de Bill implementó la ley de la jungla desnuda. Aquí, la fuerza determina todo. El clon Senza es el más fuerte, por lo que es el capitán. La réplica de Chuk Suan es el más inteligente, por lo que todos están dispuestos a obedecerlo, y luego está el mismo y el neurótico Sao Sukon, quien puede ser considerado como el segundo escalón en la toma de decisiones del equipo. En cuanto a Tom, aunque no es malo, él sigue siendo precioso una persona con capacidad psíquica, pero en términos de estado, todavía no puede alcanzarlo, y este tipo se está volviendo tímido, temeroso de la muerte, y su fuerza está lejos de crecer tan rápido como la suya, así que ya no es una preocupación. La sonrisa indiferente del clon Mo en golpeó la cara de Tom como una bofetada, haciendo que toda la cara negra de este último se sonrojara y los huesos de todo su cuerpo crujieran, pero parecía que no podía verlo. Al ver esta escena, el clon Mo se estremeció. Sus manos se hizo un gesto extremadamente grosero provocativamente. Basta. Al ver que los dos estaban a punto de pelear, Zeng Xia, la réplica que había estado mirando la pantalla grande, finalmente recobró el sentido y dejó escapar un trago en voz baja. Tom, ¿estás seguro de que no viste los clones míos y de Chuxuan en el equipo de Songzhou durante el escaneo de hace un momento? Frunciendo el seño con fuerza, la réplica de Zeng Xia preguntó confundida. Debido a los cambios en los músculos faciales, cicatriz en su rostro se retorció como un cien pies, luciendo extremadamente feroz. Aunque Tom se atrevió a resistir la intimidación del clon Mo en, pero frente a la pregunta del clon Zeng Xia, todavía sintió una presión sin precedentes, tragó saliva y luego explicó con cuidado. Capitán. Realmente no te vi. Y Chuxuan en el equipo de Songzhou, y también saben que a mí y yo trabajamos juntos. En términos de escaneo mental solo, nadie puede escapar de nuestro equipo a menos que haya un usuario de habilidad mental de cuarto nivel. Rastreo, así que creo que realmente ya no están en el equipo de Songzhou, las películas de terror son tan peligrosas, cualquier accidente puede ocurrir. La réplica de Zeng Xia sintió en silencio. Todavía confía en la fuerza de Tom, y aunque solo tuvo un vistazo en este momento, él mismo vio claramente la estructura del equipo de Songzhou en las imágenes tomadas por el satélite. La figura, pero su cuerpo real. De hecho no está allí. Los puños con fuerza, la réplica de Zeng Xia apenas pudo contenerse de rugir en este momento. Nadie sabe lo feliz que estaba cuando se enteró de que la batalla del equipo era con el equipo de Songzhou. Desde ese día de pesadilla, ha estado esperando este día casi todo el tiempo. La venganza del bastardo egoísta. Si no hubiera resucitado a Luholi, ¿cómo Luholi podría haber sufrido tanto dolor? No hubiera actuado apresuradamente cuando no tenía la fuerza, ¿cómo podría no tener la fuerza para proteger a Luholi? Persiguieron a Luholi en ese entonces están todos muertos, y ahora solo queda este culpable. Pensé que era hora de entender los agravios, pero ¿quién hubiera pensado que ese tipo no estaría aquí? ¿Por qué no? Murió, se fue a otro escuadrón. La expresión de su rostro aún era tranquila, pero en este momento, el poder en el cuerpo de Senza corría salvajemente, y las llamas despiadadas que podían incinerar todo casi salieron de su cuerpo, convirtiendo todo a su alrededor en cenizas. La réplica de Chuxuan frunció el seño ligeramente, miró el aire alrededor de la réplica de Senza que estaba distorsionado por el calor abrasador y dijo con una cara seria, Senza, será mejor que te calmes. Aunque he llegado a un acuerdo de cooperación con la empresa Paraguas, con la ayuda del poder de la tendencia, pero esto no significa que podamos sentarnos y relajarnos. La evaluación del equipo de Sonxor en el dios principal es más alta que la nuestra. Si eres la fuerza de combate más fuerte y todavía tenemos esta mentalidad, retirarnos es lo único que tenemos. La salida. Después de todo, solo queremos probar la fuerza de Sonxor y no queremos morir en manos del otro lado. Como si confirmara las palabras de la réplica de Chuxuan, la escena en la pantalla grande cambió repentinamente, pasó una ráfaga de viento y todo el humo, el polvo y las llamas en la plataforma del rascacielos se disiparon, revelando la situación en el interior. Del techo hay una pieza de oro brillante. Diez enormes alas de luzca en capa por capa, protegiendo a todos los miembros del equipo de Sonxor en el interior como una barrera. Las alas brillan con un brillo dorado que parece metal duro. Como si fuera consciente de la atención de todos en el equipo Demon, las diez alas se abrieron lentamente y Mowen, que llevaba la pluma ligera en la espalda, salió lentamente con el equipo de Sonxor y Leso, mirando a las personas heterosexuales que rondaban. Levantó el avión, había una hueca en su rostro. Capítulo 1250 Atacar. En la ciudad de la Corne, mirando al equipo de Sonxor que salió y Leso de la explosión, los rostros de los miembros del equipo del diablo estaban pálidos. Solo en términos de fuerza, tienen la confianza para lidiar con estos misiles y proteger a todos. Equipo, ninguno de ellos puede hacer esto, incluso el clon Senza, la luz espiritual de este último tiende a destruir y no hay casi nada en la defensa excepto reemplazar la defensa con la ofensiva. Una buena manera, así que no importa que, no pudo salvar todo el equipo tan fácil y cómodamente como Mowen. Está bien, me retractó de lo que dije antes, Mowen, tu cuerpo es mucho mejor que el tuyo. Tom forzó una sonrisa, miró a Mowen, que era como un dios con diez alas de plumas ligeras sobre sus hombros y le dijo secamente a la réplica de Mowen. El clon Mowen resopló y no habló. Sabía mejor que nadie cuán poderoso era el cuerpo principal. ¿Cómo podría ser posible que una persona pudiera moldearse a sí misma con recuerdos falsos y ocultar la existencia del dios principal? Chuxuan, ¿qué piensas? El rostro de la réplica de Senza era ligeramente solemne y su expresión vaciló. Si se tratara de un equipo ordinario, habría ordenado avanzar para luchar en este momento. La ley de la jungla impuesta por el equipo de demonios solo puede avanzar paso a paso en la lucha sin parar. Para su equipo, porque los jugadores son todos clones de hecho, no hay mucha diferencia entre matar al enemigo o ser asesinado por el enemigo. Siempre tendrán nuevos miembros potenciales para complementarlos y nunca tendrán que preocuparse por el daño de la batalla. Es solo que esta vez es diferente, ya sea la memoria obtenida del cuerpo principal antes o todo lo que sucedió ahora le recuerda a la réplica Senza que el oponente esta vez no debe ser subestimado. Quan Mie está aquí, esto no es una broma. Por lo que Senza tomó la iniciativa de pedirle ayuda a Chuxuan por primera vez. El cuerpo duplicado de Chuxuan ayudó a sus anteojos, pero sus ojos estaban fijos en la pantalla y reaccionó por el ataque con misiles. El equipo de Songzhou tampoco es vegetariano. Vi que Mowen no sabía lo que le dijo al equipo. Miembros detrás de él. Min Yanwei, Sangen y Sofía dispararon uno tras otro. El arco largo en sus manos estaba completamente desenvainado y dispararon flechas mezcladas con torbellinos al helicóptero armado que flotaba en el cielo cercano. Estas flechas dieron en el blanco con precisión. Se retiró el tanque de combustible de la aeronave, convirtiendo directamente estas valiosas armas en un gran grupo de fuegos artificiales. Para ser honesto, la opinión más correcta en este momento debería ser retirarse. En la trama de Resident Evil 2, el tiempo que podemos usar es demasiado corto y la fuerza externa que podemos usar es demasiado pequeña. Aunque hemos llegado a un cierta cooperación con la compañía Paraguas, a menos que usemos bombas nucleares con la idea de matarnos unos a otros, de lo contrario, su fuerza no será suficiente para borrar la brecha entre nosotros y el equipo de Songzou. Por lo tanto, es razonable usar el presagio anterior, ve a los recién llegados lo antes posible, y luego pasa el punto de control rápidamente. Dijo Chuxuan observando atentamente la situación del equipo de Songzou, dijo en voz baja, pero luego su voz se detuvo un poco, y después miró con calma a todos. Presente, continuó, es solo que creo que todos están de acuerdo con esta opinión. No estarás de acuerdo. La réplica de Senza resopló y dijo como algo natural. Por supuesto, tarde o temprano tendremos una batalla con el equipo de Songzou. Si no llegamos a conocer su trasero primero esta vez, estaremos en problemas. La próxima vez. Si no funciona, huye. No creo que el señor Dios nos deje ir tan amablemente cada vez. El clon Moen también asintió y repitió. Así es, todavía tengo algunas cosas que preguntarle al cuerpo principal, y nunca me rendiré solo por este peligro. En la esquina de la habitación, un hombre guapo que medía aproximadamente 1,78 metros de altura también habló de repente. Había estado en silencio todo este tiempo, pero en este momento de repente sonrió. Yo tampoco estoy de acuerdo en retirarme. A mi querida hermana, ¿cómo puedo irme sin saludar? Chuksuan siguió la mirada del hombre y vio a Sao Jing Kong con un cuchillo largo en la espalda y una cara solemne en la pantalla, y luego asintió sin decir nada. A juzgar por las acciones y hábitos extremadamente similares de Sao Jing Kong al hombre, fácilmente se juzgó que Sao Jing Kong y el hombre pertenecían a la misma familia de asesinos, y los dos tenían algunas intersecciones, lo que hizo que el hombre que había estado loco tomara la iniciativa de plantear objeciones, y ahora los tres miembros más fuertes del equipo del diablo tienen claramente expresaron su descontento. Dispuestos a retirarse directamente, y el propio Chuksuan tiene cierto interés en el equipo de Songzhou, la decisión ya se tomó. Ajustándose las gafas, la réplica de Chuksuan dijo a la ligera, está bien, ya que el capitán, Moen y Sao Su con planean jugar contra el equipo de Songzhou, vamos a probarlo. Los recién llegados ya lo han hecho. Llevemos a Ángel al el punto de control primero, y el resto de nosotros dependeremos de nuestras propias habilidades, pero quiero recordarles a todos que el equipo de Songzhou no es fácil de tratar, excepto por Moen. Señalando al trío de Sofía que eliminó los cuatro helicópteros con sus arcos y flechas, Chuksuan agregó, aunque no sé por qué estos tres jugadores del continente central han fortalecido la misma línea de sangre, es obvio que su fuerza de ataque a larga distancia es muy fuerte. Si no es fácil para nosotros acercarnos al equipo de Songzhou, este hombre puede convertirse en nuestro punto de avance. ¿Has notado que está temblando todo el tiempo, lo que significa que su corazón no es tan duro como su fuerza? Tom, puedes intentar controlarlo para interrumpir la supresión de fuego de largo alcance del equipo de Songzhou. Y antes de que dispare una flecha, siempre mirará a Ming Yanwei a su lado, por lo que también puedes usar esto para atacar a Ming. Yanwei más tarde. Actívate. Aunque había dos palabras de Ming Yanwei en la última oración, todos los presentes sabían lo que quería decir Chuksuan. Una chica en la multitud que tenía el mismo rostro que Ming Yanwei en la pantalla yatarareó suavemente. Dejó escapar un sonido y murmuró, yo he entendido. Para mostrar que entendió, miró su cuerpo real y luego miró a Moen y sangre en que la rodeaban. Los ojos de Ming Yanwei eran extremadamente complicados. Inconscientemente tiró de la cuerda del arco en su mano y no sabía qué pensar en su corazón. Algo. Chuksuan, naturalmente, notó esta anomalía, pero no le importó. Esta vez, la pelea entre los dos bandos no durará demasiado, por lo que solo es necesario que el clon Ming Yanwei aparezca en el campo de batalla para interferir con el oponente. Esto mujer no importa si suelta el agua o no, y todavía tiene algunos otros juicios por verificar sobre el hombre con la flecha. Quizás salvar la vida de la otra parte traerá ganancias inesperadas. A juzgar por la postura de su cuerpo y su atuendo enguantado, esta chica es probablemente una fortificadora cuerpo a cuerpo, y su ruta debe estar sesgada hacia la fuerza interna. No hace falta decir que la hermana menor de Sao Sukon es de la familia de asesinos, ese hombre gordo la cara está pálida, y cuando Moen usó la luz sagrada, se sintió incómodo. Probablemente sea el mismo aumento de sangre que el capitán. Desde la perspectiva de las armas, también está sesgado hacia el combate cuerpo a cuerpo, este niño pequeño está sosteniendo un varita mágica en su mano, que debería ser una mejora mágica. El que está a su lado el señor está grumiendo, y sus labios se mueven hacia arriba y hacia abajo. Se estima que el 60% de su habilidad está relacionada con el lenguaje y la voz. Este gran, la mujer con pecho cerrado cerró los ojos y estaba protegida en el medio del equipo. Probablemente sea la potenciadora mental del equipo de Songzou. Si es posible, intenta lidiar con ella primero. Las dos mujeres restantes y un hombre deberían ser recién llegados a Songzou. Equipo por lo que parece. Entre ellos, esta mujer es ciega. Se estima que puede haber algunos logros en la inspiración, por lo que es mejor prestar atención, los dedos cruzaron la pantalla para todos en el equipo de Songzou, y la réplica de Chukzuan hizo comentarios uno por uno. Debería decirse que es digno del título del hombre más sabio en Infinite Terror. Supuse mucho. Originalmente, debido a la fuerza inimaginable de Mowen, los miembros del equipo Demon estaban un poco nerviosos, pero cuando Chukzuan habló un poco, en cambio se relajaron, con sonrisas de confianza en sus rostros. Sin embargo, la sonrisa se congeló en su rostro tan pronto como la mostró, porque en ese momento, Mowen comenzó a actuar nuevamente en la pantalla. Después de resolver el helicóptero armado de la compañía Paraguas, se dio la vuelta y le dijo algo a Sanlan, y luego se rió. Lo vi encogerse de hombros, y las plumas ligeras de diez alas en su espalda se extendieron ligeramente, y una tras otra, plumas blancas puras cayeron de las alas ligeras, y luego estas plumas se condensaron lentamente bajo el tirón de una fuerza invisible juntas, se retorcieron y deformaron, y finalmente se convirtieron en una lanza que brillaba con una luz deslumbrante. Levantando la lanza con una mano, Mowen respiró hondo, usó su fuerza para correr y luego arrojó la lanza de repente. Acompañado por un estampido sónico penetrante, un rayo blanco se disparó directamente hacia el cielo. Que había estado mirando la pantalla, se miraron entre sí consternados, no entendían cuál era el propósito de Mowen. Solo Tom, que había estado escaneando al equipo de Songzou con poder mental, cambió ligeramente y su expresión se distorsionó repentinamente, como si hubiera visto algo extremadamente aterrador. No. Con la desesperación en su rostro, rugió enojado, su cuerpo se torció y estaba a punto de retirarse, pero ya era demasiado tarde, en el momento en que Tom acababa de actuar, una lanza blanca se rompió como un castigo divino, abrió el techo de la habitación y actuó hacia abajo en línea recta. Soplo. Sin lugar para la resistencia, el pecho de Tom fue perforado y todo su cuerpo fue clavado directamente al suelo. Después de haber sido atravesado en el pecho por la lanza, Tom todavía tenía una expresión de falta de voluntad e incredulidad en sus ojos. Luchó por agarrar la lanza con ambas manos, como si quisiera sacarla, pero la expresión de la réplica Senza a un lado cambió ligeramente, se retiró rápidamente y rugió enojado. Maldita sea, esta cosa va a explotar. Originalmente, los miembros del equipo del diablo querían avanzar para ayudar a Tom, pero cuando escucharon el rugido de Senza, sus rostros cambiaron drásticamente y retiraron sus manos hacia atrás como si estuvieran quemados, mientras se protegían desesperadamente, mientras huían. Auge. Justo cuando estos miembros del equipo se estaban preparando, la lanza clavada en el pecho de Tom explotó y la deslumbrante luz blanca inmediatamente llenó toda la habitación. Capítulo 1251 Acción. En la parte superior de los rascacielos, el fuerte viento aullaba, y el sonido de las explosiones rugientes resonaba constantemente en el cielo acompañado por el humo de la pólvora. Helicópteros que arrastraban largas serpientes de fuego cayeron del cielo y se hundieron directamente en los edificios circundantes. El techo estaba hecho un lío, el suelo de concreto fue aplastado en negro por el misil, y las piezas estaban agrietadas, y parecía que podrían colapsar en cualquier momento. Solo la parte cerca del centro de toda la superficie permaneció intacta. En este momento, varios miembros del equipo de Songzhou la gente está parada allí, descansando un rato, son atacados tan pronto como aparecen, y luego tienen que luchar contra las fuerzas armadas del paraguas. Aunque todos están relajados, no es un desperdicio pequeño. Sin mencionar que aún no han encontrado la sombra del equipo demoníaco. Incluso si él quisiera contraatacar por un tiempo, no podía pensar en una buena manera, por lo que descansar en el lugar parecía ser la única opción. Después de revisar cuidadosamente el equipo en su mochila, Sanlan no sabía lo que notó. Los movimientos de Sanlan se congelaron, y luego, de repente, levantó la cabeza y miró a Moen, que estaba estirando los músculos casualmente después de lanzar la lanza. Su la cara se volvió extraña. Una mirada de incredulidad brilló en sus ojos, y le dijo suavemente a Moen, el escudo mental del equipo de demonios ha desaparecido y su usuario mentalmente capaz está muerto. Como un equipo de reencarnación bien equipado, la existencia de psíquicos es indispensable. Puede que no sean fuertes en el combate, pero juegan un gran papel ayudando al equipo en el combate. Si hay una batalla en equipo entre los dos equipos, entonces el primero debe ser para proteger la detección del poder mental del oponente, de lo contrario, cada movimiento quedará expuesto a los ojos del oponente, y esta batalla será imposible de pelear. Ahora que el escudo mental del equipo demoníaco ha desaparecido, solo puede explicar una cosa, es decir, su usuario psíquico está muerto y ya no puede mantener el efecto de escudo. Combinado con las acciones de Moen en este momento y el aviso del dios principal, que es evidente quien mató a la otra parte. Sin embargo, a pesar de que conocía esta conclusión, Sanlan todavía se sentía un poco increíble. Estaba segura de que Moen no había revelado ningún medio de detección de poder mental en este momento. Esto es demasiado increíble, debes saber que este lugar es más que 10 kilómetros de distancia de la ubicación del equipo demoníaco que juzgó inicialmente. Que abarca menos de la mitad de la Corn City ya es lo suficientemente aterrador, y puede ser tan preciso que no es diferente del legendario Yavin's Punishment. No solo Sanlan, sino que todos los miembros del equipo de Songzhou que escucharon el sonido de los puntos del dios principal Sengui mostraron una mirada de ver un fantasma. Ya sabían que Moen era muy fuerte, pero era demasiado exagerado para ser tan fuerte. Bar. Originalmente, Liwenbo, Ki Tengui y los demás todavía tenían algunas dudas sobre la posición de liderazgo de Moen, y parecían ser obedientes y desobedientes. Después de todo, simplemente sucumbieron al poder de Moen y no tuvieron más remedio que retroceder inmediatamente después de presenciar. El golpe atronador punto cuello, todos los pequeños pensamientos fueron apartados de inmediato y se volvió extremadamente obediente. Los seres humanos a veces se rinden inconscientemente a existencias más fuertes que ellos mismos, incluso si están reencarnados. Sofía incluso sonrió con ironía y miró al pálido Sangen, sintiendo que tal vez no tendría ninguna posibilidad en esta película de terror, y no sabía si podría matar al primer antepasado Brimir. Este hombre aterrador, la fuerza del oponente es casi aumentando a una velocidad similar a la de un cohete, y cada vez tiene menos confianza. No prestó atención a los pequeños pensamientos de los miembros de su equipo, pero Mowen, que acababa de matar a Tom, no se lo tomó en serio. Con el fortalecimiento adicional de la línea de sangre del ángel, su fuerza casi se desbloqueó en una tasa exponencial. Ahora, básicamente puede estabilizarse en el nivel medio del bloqueo genético de cuarto orden, y es tan simple como matar un pollo para resolver un pequeño individuo espiritual que acaba de abrir el bloqueo genético de tercer orden. No usó su poder mental para detectar la ubicación del equipo demoníaco en este momento, pero la persona mentalmente capaz que no pudo contener a la otra parte detectó imprudentemente su lado primero. Aunque Sanlan lo bloqueó rápidamente, solo este contacto momentáneo fue suficiente para que Mowen se fijara en la otra parte. Cuando la fuerza de Mowen alcanzara este nivel, podría sentirlo cuando otros lo miraran, sin mencionar esto un escaneo mental descuidado. Debido a que fue atacado por el equipo demoníaco tan pronto como entró en el campo, Mowen se sintió muy incómodo y, como venganza, simplemente mató al usuario psíquico del oponente. Sanlan, ¿puedes bloquear al equipo demoníaco ahora? Torciendo suavemente su cuello, Mowen preguntó casualmente. Aunque fue solo un movimiento muy simple, pero con la explosión rugiente detrás de él y la imagen residual de un rayo blanco en el aire, hubo una arrogancia indescriptible. Es increíble. Sanlan se puso ligeramente roja, y sintió que su corazón dio un vuelco con solo ser observada por los ojos claros de Mowen. Sin embargo, después de experimentar lo que hizo Senza en el rencor, ahora simpatiza con todos. Los asuntos emocionales se mantienen en una distancia respetuosa, así que rápidamente contuve mis emociones. No, acabo de localizar la posición del equipo de Bill, pero fue bloqueado nuevamente en solo unos segundos. Parece que tienen más de una habilidad mental de usuario. Frunciendo el seño e intentándolo, Sanlan dijo con algo de pesar. Mowen asintió. No estaba sorprendido en este punto. En su memoria, el equipo demoníaco ya tenía dos psíquicos, y no quería matarlos a ambos. Sabía el poder de ese golpe. No hay problema en matar a un psíquico. Usuario, pero después de estar en guardia, es imposible repetir el mismo truco. El equipo demoníaco es muy especial con solo escuchar el nombre. Debería ser diferente del equipo indio con el que luchamos en la última batalla en equipo. No es sorprendente que haya dos usuarios psíquicos. Pero probablemente no tengan la fuerza para mejorar las habilidades de los dos usuarios psíquicos. A la misma altura, creo que la fuerza de su escudo de poder mental debería haber disminuido mucho ahora. Debido a que Senzha, que acababa de ser ascendido a capitán, fue expulsado en un abrir y cerrar de ojos, por lo que, en teoría, el equipo de Songzou no debería saber nada sobre el equipo demonio ahora. Moen se encogió de hombros y dijo casualmente. Sanlana sintió. También sintió que el equipo demon parecía ser un poco diferente del equipo indio que conoció en la última batalla en equipo, y aunque solo fue un vistazo en este momento, parecía ver muchas figuras familiares en el equipo demon. Si no fuera su ilusión o la interferencia de las habilidades del enemigo, entonces el enemigo con el que me encontré esta vez podría ser bastante difícil. De hecho, después de haber sido bloqueado hace un momento, solo puedo determinar aproximadamente la ubicación del equipo demonio. El rango de error es de unos 10 kilómetros. Ahora, puedo determinar su ubicación dentro de un kilómetro. ¿Qué tal si me apresuró a matarlos? ¿Capitán? Sin expresar sus preocupaciones, Sanlana le explicó en secreto la situación a Moen, pero dijo con una sonrisa en la superficie. Debo decir que Sanlana, que no ha sido deslumbrada por el amor, es muy inteligente. Ella sabe exactamente lo que debe hacer. Esta batalla en equipo es la primera vez que Moen dirige las operaciones como capitana, y debe establecer una autoridad absoluta. Así que no importa cuán fuerte sea la otra parte, ella no puede hacer crecer su ambición, pero debe despreciarlo tanto como sea posible. Moen está muy satisfecho con On The Road de Sanlana, pero no está de acuerdo con la opinión de la otra parte. Después de leer el libro original, sabe muy bien que, en términos de movilidad, el de Montaigne tiene la patineta Green Goblin en sus manos. Y el equipo Sonxo es mejor que él. Sin embargo, si el oponente los persigue tan directamente, solo sufrirán pérdidas, y a juzgar por el ataque de ahora, es obvio que el equipo demoníaco ha llegado a un cierto acuerdo tácito con el paraguas. Compañía, y es aún más difícil rastrearlos en el territorio del oponente. No, no nos preocupemos por los demonios. Sanlan escanea las ubicaciones de los personajes de la trama de Gil. Vamos a encontrarlos primero. Después de reflexionar un rato, Moen negó con la cabeza, pero se le ocurrió otro plan. Aunque desde el punto de vista de los objetivos de la misión, el equipo de Songzhou y el equipo demon se superponen en parte, y sus intereses tienden a ser los mismos, pero en términos de importancia, Angie, la hija del médico, es muy importante para el equipo demon. Porque ella es la que la otra parte debe proteger para completar la misión principal. Objetivo, pero para el equipo de Songzhou, esta pequeña niña es solo uno de los objetivos a proteger. Si es necesario, el oponente puede ser sacrificado para forzar al equipo demoníaco. Es solo una trama ramificada de nivel B. Mientras un veterano más del equipo demoníaco sea asesinado, se lo recuperará. El cuerpo duplicado de Chuxuan puede ser realmente inteligente y puede considerarse una estrategia exhaustiva, pero la asimetría de información entre las dos partes lo condenó a sufrir esta vez. Encontró a la hija del médico, Angie, y el resto solo podía ser cabeza. A la cabeza en ese momento, la sabiduría no es muy útil. Mirando el cielo vacío fuera de la azotea, Moen solo sonrió juguetonamente, la réplica de Senza, espero que pueda traerme más felicidad que su cuerpo real. Capítulo 1252 Colisión Justo cuando el equipo de Songzhou comenzó a buscar la existencia de Angie y los demás, preparándose para actuar, el equipo demoníaco estaba completamente en silencio. Salieron a rastras de la habitación bombardeada y miraron al Tom muerto con un gran agujero en el pecho, su rostro estaba terriblemente sombrío. Amya, bloquea la detección del equipo de Songzhou. Tomando una respiración profunda, la réplica de Chuxuan ordenó directamente a una mujer blanca en el equipo. Aunque sintió que el equipo de Songzhou no era fácil de tratar, pero la fuerza es tan fuerte que está un poco más allá de las expectativas. Chuxuan diciendo después de terminar esta oración, inconscientemente miró al clon Moen. El clon Moen entendió lo que quería decir, pero solo pudo sacudir la cabeza con amargura. No me mires así, excepto por esta cara y algunos recuerdos engañosos, no sé mucho más sobre él que tú. La réplica de Chuxuan quedó atónita por un momento, y luego sus ojos se pusieron sanos y abundantes, se dio cuenta de que había cometido un gran error. Siempre ha considerado a Moen como un oponente difícil, pero ahora parece que los secretos ocultos en la otra parte van mucho más allá de la imaginación. Si recuerda correctamente, el clon Moen fue asesinado en la trama de Resident Evil. Fue copiado a la de Monte Am, y en ese momento, aunque Moen era bueno, solo estaba al nivel de un señor ordinario. Nunca tendría el poder de interferir con el proceso de copia del espacio del dios principal, pero ahora copia la memoria de Moen. Es cierto, algo salió mal, ¿qué significa eso? Muestra que Moen había ocultado su fuerza en ese momento, y esta fuerza podría incluso competir levemente con el dios principal, razón por la cual la réplica se convirtió en un estado tan lisiado. Interesante. El cuerpo duplicado de Chuxuan estaba un poco emocionado. Para él, la muerte no era algo terrible, por lo que no prestó mucha atención al cambio en la fuerza de Moen. Se centró en otras cosas, ya que Moen tenía la capacidad de esconderse. Es el espacio del dios principal, entonces los secretos que ha dominado deben estar más allá de la imaginación, al menos el conocimiento del dios principal está mucho más allá del suyo, y puede ser capaz de espiar el secreto del espacio del dios principal de la otra parte. Pensando en esta posibilidad, el espíritu de investigación científica de Chuxuan estaba ansioso por intentarlo. La sabiduría más allá de la gente común se agitó en su mente. Comenzó a pensar en cómo obtener la información que quería de Moen. Sin embargo, cuanto más pensaba a Chuxuan, su seño se volvió más tenso, y finalmente ambas cejas se juntaron en una bola. El resto del equipo de Bill miró esta escena con expresiones como si hubieran visto un fantasma, y estaban aún más perturbados, porque nunca antes habían visto a Chuxuan así. ¿Podría ser que el oponente esta vez sea realmente tan difícil? ¿Dejar que el hombre conocido por su sabiduría Chuxuan esté en defenso? No. Los dos es demasiado grande, tan grande que no podemos obligar a la otra parte a revelar nuestros secretos por todos los medios. La posibilidad de derrota en una batalla frontal es más del 50%. Incluso confiar en la compañía paraguas puede sólo matar al equipo de Songzou al nivel de los jugadores comunes, es decir, es básicamente imposible que esta película de terror obligue al oponente a someterse. Sólo podemos debilitar la fuerza del equipo de Songzou primero y prepararnos para el futuro. Después de descartar todas las posibilidades una por una en su mente, después de un largo tiempo, Chuxuan tuvo que suspirar suavemente, optó racionalmente por renunciar a la idea de calcular a Moen y fijó su esperanza en la próxima batalla en equipo. Es sólo que su suspiro sorprendió a los miembros del equipo de Bill e incluso el clon Senza no pudo evitarlo, frunció el seño y preguntó, Chuxuan, la situación es realmente tan peligrosa esta vez. Incluso tú no puedes pensar en una contramedida. Chuxuan lo miró sorprendido, peligroso. No lo creo. De hecho, a juzgar por el golpe que el oponente mató a Tomás y un momento, Moen puede ser incluso más fuerte que tú, el capitán, pero la ventaja sigue siendo lo mismo ahora. De nuestro lado, no olvides de quién es este territorio. Como si confirmara sus palabras, justo cuando Chuxuan terminó de hablar, la pantalla parpadeante se iluminó repentinamente entre la basura de la habitación y apareció la imagen de un hombre con traje. Señor Chuxuan, en nombre de la junta directiva, me gustaría preguntarle una cosa. ¿El equipo de mercenarios que lo persigue, a qué tipo de fuerza pertenecen? ¿Son realmente oponentes ocultos de la empresa? Espero que puede responder honestamente. Yo. Chuxuan parecía haber esperado que la gente de la compañía Umbrella lo contactara, e inmediatamente dijo sin cambiar su rostro. Así es, de hecho son mercenarios que pertenecen a otra fuerza, y también son fuerzas de investigación bioquímica. Derribalos, pero ellos aproveché la oportunidad para levantarme, creo que deberías haberlo visto en las peleas anteriores. ¿Crees que la gente común tiene este tipo de poder y puede matar a los miembros de nuestro equipo desde una distancia de varios kilómetros? El hombre proyectado en la pantalla tenía una expresión ligeramente fea en su rostro. Después de un largo silencio, preguntó lentamente. Los cuatro helicópteros armados fueron aniquilados en dos minutos, los ataques de precisión e intervalos de 17 kilómetros, y algo así como un arma de energía, aunque no quiero admitirlo, a juzgar por el desempeño de la otra parte, su fuerza tecnológica supera con creces a la de nuestra empresa. Realmente no entiendo por qué no derriban directamente nuestro paraguas, si el oponente que mencionaste realmente existe la empresa, por el contrario, seguirá al acecho. Del señor Dios espacio no es algo que se pueda tomar prestado a voluntad. Obviamente, el desempeño de Moen y otros hizo que la alta gerencia de la compañía paraguas sospechara del equipo demoníaco. Sin embargo, esta pequeña duda no molestó a Chuck Swan. Este último incluso hizo que su diseño fuera más perfecto en función de esta duda. Se ajustó las gafas y dijo casualmente, señor una cosa está mal, la producción en Masa y los productos de alta calidad son dos cosas diferentes. Cosas, creo que su empresa ha tenido una experiencia similar, es decir, algunos productos experimentales perfectos en realidad nacen bajo una serie de coincidencias, a menudo no son reproducibles y el costo es muy alto. Si la otra parte tiene muchos élites del mismo nivel que hace un momento, ¿crees que Senza, uno de los sujetos experimentales, puede escapar de ese lugar y acudir a ti en busca de ayuda? Además, subestimas demasiado el poder de tu propia compañía. Paraguas en los círculos políticos y económicos está profundamente entrelazado. Está lejos de poder competir de frente con esa empresa. Al menos puedo garantizar que estos mercenarios que vinieron a cazarnos pueden no pueden esquivar la bomba nuclear. Chuck Swan hicieron que los ojos del hombre se iluminaran. Estaba sorprendido por la actuación de Moen y los demás en este momento. La fuerza perfecta y aterradora superó con creces a los tiranos y diosas que desarrollaron, por lo que subconscientemente sobreestimó considerando la fuerza del oponente, las palabras de Chuck Swan siguen siendo muy razonables ahora que lo piensa, al igual que el mejor producto en el mercado no es necesariamente el de mejor calidad, también depende de la promoción y el empaque, el oponente tiene algunos buenos trabajos, pero esto no nos significa que su fuerza general pueda competir con la compañía paraguas, al menos en los escalones superiores del gobierno humano, su paraguas es el señor supremo bien merecido. Lentamente exhalando un suspiro de alivio, los superiores que se dieron cuenta de esto obviamente se relajaron mucho, pero con esta relajación, la codicia repentinamente volvió a surgir. Es cierto que su compañía paraguas ahora tiene la ventaja, pero es mejor tener algunas cosas en sus propias manos. Solo desarrollando continuamente mejores armas bioquímicas pueden consolidar su posición actual. Senza y los demás quieren obtener algún tipo de virus más avanzados, y los mercenarios en la parte de atrás no pueden darse por vencidos. ¿Qué dijo el tipo con gafas hace un momento? Esos mercenarios no pueden escapar del ataque con bomba nuclear. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, y el hombre en la pantalla parecía serio y dijo, señor Senza, su posición actual ya no es segura. Haré todo lo posible para enviar un helicóptero al último piso del edificio de la empresa más tarde. Y deberías llegar lo antes posible. Allí, después de que abandones la ciudad, usaremos bombas nucleares para atacar la ciudad y eliminar por completo a estos perseguidores. Chuk Suan asintió cuando escuchó las palabras. Sí, llegamos a esta ciudad por casualidad. Originalmente queríamos secuestrar a la hija del doctor Asifud, para que pudiera estudiar el virus en el cuerpo de Senza, para que podamos luchar contra el compañía en el futuro. Persiguiendo y matando, ahora que hemos tenido éxito, naturalmente no necesitamos quedarnos aquí por más tiempo. El rostro del hombre era un poco feo. El doctor Asifud es uno de los principales desarrolladores del virus del plan anterior de la otra parte obviamente era entrometerse en la esquina de su empresa, pero considerando que los intereses de las dos partes ahora son igual, el señor no dijo nada, e inmediatamente colgó la comunicación. Está bien, todos han escuchado el recordatorio del paraguas en este momento. Si no quieres que la bomba nuclear te envíe de regreso a tu ciudad natal, puedes comenzar a actuar ahora. Después de que desapareció la proyección, Chuksuan y Sensa intercambiaron miradas en silencio, este último entendió, aplaudió de inmediato y dijo en voz alta. Todos en el equipo de Mona sintieron y dieron un suspiro de alivio. Después de ser asesinados por Moen a una distancia de más de 10 kilómetros, estas personas temblaban un poco y no querían reunirse con el equipo de Songshu en absoluto. Naturalmente, estaban extremadamente felices de recibir la noticia de la retirada. Sin embargo, en este momento, a mí, que había estado escaneando todo el tiempo, de repente cambió su rostro. No, capitán. El equipo del continente central ha comenzado a moverse y ahora se dirigen hacia Frodo en línea recta, muy rápido. Al escuchar estas palabras, las expresiones de todos en el equipo demoníaco cambiaron. Para distraer la atención de la compañía Umbrella, tomaron acciones de dos maneras. Un lado participó en el rescate de Ángela con la protagonista Lice. El otro lado es para tratar con la compañía Umbrella a través de la experiencia del cuerpo de Sensa en Resident Evil 1, deje que el clon finja ser el oponente, para negociar con la compañía Umbrella y guiar la fuerza del oponente para luchar contra el equipo de Songshou que ingresó al campo. Más tarde, originalmente, esta fue una estrategia excelente, que atrajo a las dos fuerzas principales en toda la película de terror de un solo golpe y estableció una ventaja absoluta, pero ahora parece que es un fracaso rotundo, porque considerando la necesidad de fuerza, el primero en el equipo que iba a Lice, solo había un veterano, Frodo, y algunos recién llegados. Su fuerza era muy insuficiente. Si fueran atrapados por el equipo de Songshou, definitivamente no se salvarían, y enviar a Ángel a salvo al punto de control es su tarea principal. Una vez que fallen, las consecuencias serán inimaginables y ya perderán un punto. Cuando llegaron a la dirección de acción del equipo de Songshou, las expresiones de todos cambiaron. Ajustándose las gafas, Chukzuan pareció sobresaltarse por esta situación, bajó la cabeza y pensó por un momento, luego dio la orden con decisión. Cambie el plan, vayamos y ataquemos al equipo de Songshou, y no podemos dejarlos. Ponte al día con Ángela y los demás. Línea principal No podemos permitirnos las consecuencias del fracaso de la misión. Todos en el equipo de Bill se miraron entre sí, extremadamente reacios, pero los hechos estaban frente a ellos, no podían permitir que pensaran demasiado, así que tuvieron que aceptar su destino. Después de todo, son reencarnadores que lamen sangre con el filo de un cuchillo. Una vez que sean crueles, naturalmente sabrán qué hacer. Grupos de dos o tres pisaron la patineta Green Goblin preparada por Chukzuan, uno tras otro a lo largo de la brecha que Moen estalló y salió volando. Chukzuan y el clon Moen estaban en un grupo. Este último se detuvo un poco después de pisar la patineta, luego de repente bajó la voz y dijo, Chukzuan, lo hiciste a propósito, no creo que no lo hayas considerado. La situación actual antes, Frodo es simplemente el cebo que lanzaste, tratando de atraer al equipo del continente central para que los derribara. Chukzuan lo miró y dijo con indiferencia, es solo una coincidencia. Aunque tuve la idea de tratar de derrotar al equipo de Songzou fallando en la tarea principal, la fuerza del oponente está un poco más allá de la imaginación. Si no hagas un movimiento si es así, el resultado es realmente difícil de decir. El cuerpo duplicado de Moen curvó los labios. No era ajeno a la sabiduría de Chukzuan y su cercanía con los monstruos, pero tenía un poco de curiosidad acerca de lo que hizo la otra parte y estaba tan seguro de que podría acabar con el equipo de Songzou, así que hizo algunas preguntas de inmediato. Pero al final, Chukzuan casualmente dejó una frase espeluznante. No es nada, solo manipulé el programa de lanzamiento de la bomba nuclear de la compañía Umbrella, de modo que la bomba nuclear se preparó con anticipación y el punto de aterrizaje estaba directamente frente a Frodo. Capítulo 1253 Disputa Debido al estallido de la crisis bioquímica, la Corn City se ha convertido ahora en un purgatorio en la tierra. Grupos de zombies deambulan por las calles, mordiendo y matando a los sobrevivientes sin sentido. La policía trató de organizar la potencia de fuego y evacuar a la multitud, pero los zombies los mataron. Durante el asedio, los miembros cayeron uno por uno, toda la ciudad estaba en caos y había gritos desgarradores y explosiones por todas partes. Cortó casualmente a una enredadera que se acercaba con una espada. Moe enfrunció los labios cuando vio el cuerpo del oponente, que obviamente era más grueso que Resident Evil. Obviamente, fue porque la fuerza de los dos equipos superó con creces la trama. El principal dios aumentó el poder de Resident Evil y quería causar algunos problemas a todos, pero debido a que el nivel de poder de Resident Evil 2 es un poco bajo, este tipo de dificultad en realidad no causó ningún problema a todos. Por supuesto, esto es para los veteranos del equipo de Songzou. Los tres recién llegados al equipo no tienen una resistencia tan fuerte. Incluso si están en el centro del equipo y están firmemente protegidos, las escenas violentas y sangrientas a su alrededor son suficiente déjalos estrellarse. Finalmente, después de presenciar a un grupo de zombies mordiendo a un sobreviviente nuevamente, y la sangre, la carne y los huesos salpicando por todas partes, Kinsui Yu no pudo soportarlo más, apartó a Ming Yanwei, que la estaba apoyando, y se arrastró sobre el afectado por esto, el recién llegado llamado Lijunio también vomitó. Entre los tres, fue Suwen quien mantuvo los ojos cerrados porque su visión era diferente a la de las personas comunes, por lo que se desempeñó mejor. Pero a juzgar por sus piernas temblorosas, era obvio que había alcanzado su después de todo, para perseguir a Ángela y su grupo, Moen había estado corriendo todo el tiempo, lo que todavía era una carga pesada para la gente común. Sakura, ve a buscar un auto. Moen frunció el seño ligeramente, miró las carreteras cercanas y vio que los obstáculos en la calle se habían reducido mucho, después de no afectar el uso del transporte, dio la orden con decisión. Saojin con yacintió y, después de unos parpadeos, la persona desapareció, mientras que Moen se acercó a Kinsuyu y le dijo con frialdad, todavía tienes tres minutos, no quiero volver a verte después de tres minutos. Inútil. Kinsuyu vomitó vertiginosamente, todas las venas de su cuello estaban estallando, su rostro se puso pálido cuando escuchó lo que dijo Moen, y le dio a este último como una mirada feroz. Es imposible, no me ves. No puedo correr más. Basta. Ya he tenido suficiente. ¿Por qué tengo que sufrir esto? Wow wow wow. Hablando de eso, Kinsuyu abofeteó y pateó el suelo, y comenzó a hacer un escándalo al costado del camino como una musaraña. Moen se burló. En el libro original, esta mujer es una novata que apareció en la primera batalla del equipo Legend of Gods and Gods Songzou. Toda la película de terror es egoísta y tímida, además de ser bonita. No hay nada que mostrar. Moen no entiende cómo el dios principal la eligió. ¿Podría ser que el dios principal también aprecie la actuación? Dejando de lado las razones de esto, para este tipo de persona, Moen no sería tan mimado como la Santa Madre Senza. Extendiendo su mano, Moen levantó a Kinsuyu del suelo como si estuviera atrapando un pollo, y con la palma de su mano, torció el cuello del otro hasta que crujió. Si quieres morir, puedo ayudarte. Kinsuyu, de hecho, las personas como tú no son más que carne de cañón en el espacio del dios principal. En lugar de esperar a morir en manos del equipo demoníaco y convertirse en los puntos del oponente, preferiría matarte ahora mismo. Son sólo tres mil puntos, puedo permitírmelo. Mirando fríamente a los ojos de Kinsuyu, la expresión de Moen era extremadamente indiferente. Todavía estaba llorando, se estremeció de inmediato y el dolor intenso en el cuello le dijo claramente que la otra parte realmente quería suicidarse. No, no me mates. Soy Kinsuyu, una gran estrella, soy bueno actuando, seré útil, por favor, no me mates. El miedo a la muerte superó la incomodidad y el disgusto, todo el cuerpo de Kinsuyu de repente se volvió enérgico, gritando y acariciando el brazo de Moen, mientras suplicaba amargamente, esta mujer parecía saber cómo llevarse bien con las personas por naturaleza, incluso en la vergüenza, ella aún mantenía su apariencia lamentable. Creo que si otro hombre viera esta escena, definitivamente ablandaría su corazón inconscientemente y luego le daría otra oportunidad. Lee Junio y Suen a un lado mostraron la mirada de Kikiran. Es una pena que Kinsuyu se enfrente a Moen esta vez. Durante tantos años en el juego, el personaje de Moen es sólido como una roca. Si Kinsuyu tiene algunas habilidades especiales, aún podría admirarla, pero es sólo para complacer a los hombres, pero es inútil para todo el equipo y es una pérdida de energía mantenerlo. Con un poco de fuerza en la palma de su mano, Moen estaba a punto de torcer el cuello del oponente, pero en este momento, Sanlan, que estaba a su lado, tuvo un destello de ojos insoportables y dio un paso adelante. Moen, sólo dale otra oportunidad. El señor Dios convocó sólo a tres recién llegados esta vez. Los ojos de Suen pueden ver la muerte. Li Junio es un soldado especial. Aunque Kinsuyu no está bien ahora, creo que debería tener algo tipo de potencial para ser valorado por el señor Dios, así que no hay necesidad de matarla ahora. Moen se detuvieron, giró la cabeza para mirar a Sanlan, pensó por un momento, pero soltó su mano. Realmente no importa si matas a Kinsuyu o no. Incluso si matas este tipo de cosas, no tiene mucho valor para resucitar en el trono. Dado que Sanlan suplica misericordia, está bien dejar que la otra parte ir en comparación con la vida y la muerte de un jarrón, es, naturalmente, el único espíritu en el equipo las personas capaces son más importantes. De la mano de Moen, Kinsuyu jadeó para respirar, sus ojos estaban llenos de miedo persistente, casi pensó que realmente iba a morir en este momento. Sintiendo el aire vertiéndose en su pecho, sintiendo su corazón latir, nunca antes por un momento sintió que estar viva era algo tan maravilloso. Luego, sin previo aviso, Kinsuyu se echó a llorar, y las lágrimas siguieron fluyendo, haciéndola parecer un pequeño gato, lo que era extremadamente llamativo en el entorno que la rodeaba gradualmente en silencio. Moen frunció el ceño y estuvo a punto de regañarla nuevamente, pero Sanlan lo saludó con la mano, caminó hacia el lado de Kinsuyu, la abrazó con ternura y la consoló en voz baja. Mirando las expresiones ligeramente relajadas de Suen y Lee Junio, Moen puso los ojos en blanco, pensando que esta mujer Sanlan se está volviendo más inteligente. Aunque no le importan mucho los problemas de estos recién llegados, sin duda es más importante hacer la otra parte se siente a gusto, conducente a acciones posteriores. Unos minutos más tarde, cuando Sao Jing Kong dio la vuelta en un autobús, Kinsuyu ya había vuelto a la normalidad bajo la comodidad de Sanlan, pero todavía parecía un poco asustada mirando a Moen. Todos entraron, y luego Sao Jing Kong pisó el acelerador y todo el automóvil avanzó como un rayo. El camino estaba desolado, y había tiendas robadas y destrozadas por todas partes. Además de estas tiendas, algunas áreas residenciales también estaban en ruinas. En contraste, había muchos zombies en el camino, fila tras fila deambulando por la calle, estaba atropellado por el autobús muchas veces, y las ruedas estaban cubiertas de sangre y sesos. Moen, no funcionará así. La velocidad del oponente es casi la misma que la nuestra. Para cuando los alcancemos, es posible que ya hayan pasado el punto de control y se hayan ido de la ciudad de la Corne. Sentado en el costado del autobús cerca de la ventana, Sanlan escaneó las posiciones de Anji y los demás nuevamente, cuando descubrió que la distancia entre las dos partes era mayor de lo que imaginaba, no pudo evitar fruncir el ceño. Ella no conoce las tareas de ambas partes como Moen. Para Sanlan, la razón por la que fue Anji y otros ahora es solo por la consideración de la tarea principal, pero de acuerdo con la velocidad actual de las dos partes, este asunto obviamente no tiene sentido. Incluso si ellos y los demás no hacen ningún movimiento, Anji y los demás se irán a salvo, y el equipo demoníaco los vigilará, por lo que no deberían perder el tiempo en esto. Sin embargo, Moen negó con la cabeza con indiferencia, miró por la ventana, después de mirar los puntos negros a varios kilómetros de distancia, sonrió felizmente. No te preocupes, el señor Dios nunca nos dará una tarea fácil. Supongo que la compañía paraguas tomará medidas pronto y su velocidad disminuirá. Ahora Sanlan, en lugar de preocuparte por esto, debes pensar en el diablo. Plan. Pregunta. No hay escudo mental, y los miembros del equipo siguen a los personajes de la trama sin cuidado. Este es un cebo para nosotros por parte del equipo de Bill. Un error por descuido, tal vez somos nosotros los que sufrimos. Capítulo 1254 Adiós. Oh Dios, eres Mateu, Lanne, Addison. Dios, dime que no es verdad. Una plaza caótica, Alice miró a estos feos monstruos con cabezas de salamandra frente a ella, con expresiones extremadamente tristes en sus ojos, mientras que Gil, Carlos y otros detrás de ella miraban nerviosos. Ella custodiaba a una pequeña loli a sus espaldas. Apuntó el arma en su mano y estaba en guardia, pero obviamente fue inútil, porque había más mercenarios en los paraguas circundantes, y su equipo era más avanzado, vestían uniformes especiales de combate, armados con rodeándolos con una ligera carrera. Se cree que siempre que el hombre del traje a cargo de una orden, Gil y los demás pueden ser disparados en un panal en un instante. En el equipo solo había un hombre blanco alto y delgado que se veía más tranquilo, sus labios se torcieron levemente, como si estuviera diciendo algo, y luego parecía haber recibido algunas instrucciones, el hombre dejó escapar un suspiro, pero sus ojos estaban comenzó a barrer sin dejar rastro, como si estuviera buscando algo. Oh, querido, así es, son los mercenarios capturados contigo en la colmena antes, pero son diferentes de tu individuo perfecto, son solo fallas, son solo bestias, pero en términos de efectividad de combate, todavía no lo son. Mal. Con una risa en su boca, Bruce miró la expresión triste de Alice, pero había una sonrisa de gato y ratón en su rostro. Como ejecutor del plan Nemesis de la compañía Umbrella, la Alice actual y el dios malvado son casi todos inventados por él, y naturalmente tienen muy claro el desempeño de los dos, aunque en términos de nivel de vida, Alice, que tiene perfectamente integrado el virus te un poco más alto, pero en términos de fuerza y capacidad antigolpe, el dios malvado con piel áspera y carne gruesa tiene una ventaja. Es solo que esto es solo teóricamente hablando. La razón por la cual los humanos son más fuertes que las bestias es porque pueden usar herramientas. ¿Cuál es mejor, Alice o los dioses malvados? Solo se puede saber después de una batalla real. Ahora debido al clon Senza y otros con la aparición de los seres humanos, los ejecutivos de alto nivel parecían haber visto otras direcciones de desarrollo del virus T y no prestaron tanta atención al proyecto Nemesis. Bruce sabía que para preservar su valor propio, su experimento debe ir más allá, por lo que se arriesgó Davuway, disparó e interceptó el autobús que transportaba a Angie con el fin de obtener más datos. Sabiendo que no tenía mucho tiempo, Bruce no dijo tonterías y emitió una orden directamente a un tirano detrás de él. Entonces vi salir al más grande y fuerte de los ocho tiranos y corrí hacia Alice con grandes zancadas. Su figura medía casi tres metros de altura, parecía una colina y había un gran agujero en su pecho, el enorme y los ojos incomparables se veían extremadamente viciosos y repugnantes. Mateu, tú eres Mateu. Soy yo, soy Alice. Aunque el cuerpo de la otra parte cambió drásticamente, la sensación de familiaridad no desapareció. Alice miró al dios malvado que se acercaba corriendo y de repente gritó en voz alta, tratando de despertar la mente de la otra parte, pero era obvio que ella falló. El dios malvado no tenía la intención de detenerse en absoluto. Después de correr como un tanque, golpeó directamente. Había un dolor sordo por todas partes. Sin embargo, como una fusión perfecta del virus T, Alice tampoco es vegetariana. Su cuerpo ya ha desbloqueado el bloqueo genético de primer orden, y todos los aspectos están perfectamente coordinados. Tan pronto como bajó su cuerpo, un gato pasó como un rayo. Y luego caminó por la plaza y jugó al escondite con el dios malvado. Una persona y una bestia son completamente dos extremos. Alice se mueve ágilmente entre autos abandonados y cuartos de servicio como un gato, evitando el ataque de los dioses malignos, mientras que la última arrasa como un oso salvaje, y cada vez que pasa, un auto o un auto estaba volcado por él, y luego fue arrojado hacia Alice como un arma. Auge. 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 Al igual que una base de construcción, toda la plaza estaba llena de explosiones y todo tipo de escombros salpicaban los alrededores como gotas de lluvia. El dios malvado ha sufrido varias transformaciones, y su fuerza física es simplemente aterradoramente fuerte. Una serie de ataques fallidos no afectaron su estado de ánimo en absoluto, pero hicieron que sus ataques fueran más feroces. Finalmente, Alice chocó accidentalmente contra un automóvil mientras retrocedía, y luego el dios malvado aprovechó la oportunidad y la golpeó directamente en el abdomen. Auge. Como golpeada por un pesado martillo, Alice salió volando y aterrizó directamente en el parabrisas de un automóvil a diez metros de distancia, rompiendo el vidrio. Guau. Incapaz de controlarlo, Alice lanzó una bocanada de sangre, que incluso se mezcló con algunos órganos internos. Alicia. Gil y los demás gritaron al ver esto, y quisieron dar un paso adelante para ayudar, pero el mercenario del paraguas fue un gesto de bruce y los empujó hacia atrás con una pistola, mirándolos fijamente. Mirando la pistola en su mano, y luego la docena de agujeros negros que lo apuntaban, Gil y los demás apretaron los dientes y se retiraron de mala gana. En este momento, el dios maligno había vuelto a Alice y, al ver que ésta bajaba del auto, levantó el puño nuevamente. El puño del dios malvado era del tamaño de un saco de arena, nadie pensaría que Alice podría soportar el golpe intacto, la pequeña Loli Ángela incluso cerró los ojos con fuerza, sin atreverse a seguir mirando. Es que cuando Alice estaba a punto de morir a manos del dios malvado, algo sucedió de repente. Si atravesara el tiempo y el espacio, una lanza hecha de luz sagrada blanca apareció de repente, golpeando la cabeza del dios maligno antes de que el puño estuviera a punto de caer. Auge. Como una sandía aplastada, bajo la lanza de luz, la cabeza del dios malvado voló en pedazos sin la menor resistencia, la sangre mezclada con asquerosos sesos salpicó a Alice. Su cabeza todavía estaba un poco aturdida, y Alice no se dio cuenta de lo que sucedió por un tiempo. No se dio cuenta de que estaba salvada hasta que el enorme cuerpo del dios malvado cayó al suelo. Casi inconscientemente, giró la cabeza y miró en dirección a la lanza, y vio un autobús que corría como un caballo salvaje desde el borde de la plaza, derribando muchos autos en el camino, y luego se acercó a ella antes. Al momento siguiente, un joven con ropa informal saltó del techo del automóvil, miró a Alice aturdido y sonrió. ¿Cuánto tiempo sin verte, Alice? En comparación con la última vez, ahora estás mucho más avergonzada. Alice, Lanne, Angela, Gil Valentine, Shirley Birkin, Rebecca Chambers, Clyde Redfield, Ida Wong, Axel Agione, Sheva Lomar, Annika ni Elena Harper son todas las coordenadas de Mowen en este mundo. Si René no hubiera sido un cuerpo heroico cuyas características fueron suprimidas deliberadamente por Mowen, ella no se habría convertido en un monstruo, pero hoy puede recuperarse en el trono después de ser asesinada. La expresión de Alice era un poco complicada. Miró el cuerpo de Mateo en el suelo, y luego la figura un tanto familiar pero desconocida frente a ella, y de repente suspiró suavemente. ¿Cuánto tiempo sin verte, Mowen, te has vuelto más fuerte? Mucho. Solo que acabas de matar a Mateo, quien, no, él era Mateo antes, pero ya no lo es, solo un monstruo hecho por un brella corporación. Saludar interrumpió las palabras de Alice, Mowen negó con la cabeza y miró a Gil y a los demás que estaban rodeados no muy lejos, hay muchos viejos amigos que conoceré hoy, y creo que morirán pronto. Yo, Alice, ahora no tienes tiempo para sentimentalismos. Después de terminar de hablar, Mowen volvió la cabeza hacia el otro lado abruptamente y de repente gritó en voz alta. ¿Crees eso, Senza? ¿Hay otro yo? Capítulo 1255 Diferente La desordenada plaza de autos, Mowen gritó en una dirección con una sonrisa en su rostro, su expresión era muy casual, como si viera a un conocido saludando. Junto con su voz, en la dirección en la que miraba Mowen, varios pequeños puntos negros aparecieron repentinamente en el aire, y luego estos puntos negros se agrandaron gradualmente y finalmente se convirtieron en cuatro cosas como un planeador. Había ocho hombres y mujeres de pie de negro. En grupos de dos y dos, y se acercaron a una velocidad extremadamente rápida. Al frente del equipo había un hombre suspendido en el aire con feas alas de demonio en la espalda. El hombre tenía exactamente la misma cara que Senza, pero su temperamento era más frío y tenía una larga cicatriz en la cara, por lo que definitivamente no se veía amable. Mowen, ¿no es ese Senza? ¿Cómo escaparon de la colmena? ¿Y por qué la persona detrás de él se parece tanto a ti? Debido a que acaba de despertarse, paralice, la historia de Resident Evil no fue como ayer, por lo que reconoció fácilmente a Senza entre los que se acercaron, y luego entrecerró los ojos confundida, mientras que el lado opuesto seguía acercándose y vio claramente. El rostro de Mowen, el clon detrás de Senza, la confusión en sus ojos se convirtió en horror. Clon. Alice no es estúpida, hizo una suposición casi intuitiva después de sólo unas pocas miradas a la situación frente a ella, y luego no supo qué pensar, vio que su cuerpo se congeló un poco, luego se relajó nuevamente e hizo una luz. Gesto con los dedos símbolo, señalando silenciosamente a Gil y otros rodeados de mercenarios paraguas para moverse hacia ella. Aunque no he estado en contacto con Mowen durante mucho tiempo, Alice quedó profundamente impresionada por la absoluta confianza en sí misma y el comportamiento distante de la otra parte. Por lo tanto, después de comparar las diferencias de temperamento entre Mowen y el clon, Alice quedó muy impresionada. Elegir conscientemente el lado del cuerpo, de pie frente a ella, Bruce, el ejecutivo paraguas, se sintió un poco complicado. Mowen y Mow resolvió al dios malvado y lo molestó. El producto en el que trabajó tan duro para desarrollar estaba obviamente lejos del oponente, lo que hizo que Bruce fuera un poco sensible. La estima recibió un gran golpe, pero por otro lado, estaba salivando por el poder de Mowen. Esos ojos agudos habían estado mirando a Mowen con fiereza, y sus ojos eran tan codiciosos que parecía querer matar a Mowen de inmediato. El paciente lo arrastró hasta la mesa de disección, lo desarmó y comenzó a estudiarlo. Es solo que la moderación de Bruce es obviamente buena. Aunque hay cinco dioses malvados y un pequeño equipo de mercenarios disponibles, él sabe muy bien que estas personas por sí solas no podrán atrapar a Mowen, por lo que reprimió su corazón racionalmente. Él es esperando que se acerque el equipo de demonios que tienen un acuerdo con su compañía paraguas, y luego las dos partes trabajarán juntas para eliminar a Mowen. Por esta razón, ni siquiera hizo un movimiento cuando Gil y otros acercaron a Ángel a Mowen. Pero deja que los dos lados se fusionen. Finalmente, un minuto después, todos los miembros del equipo de Bill llegaron a la plaza. El clon Chuxuan aterrizó frente a Bruce con tres patinetas Green Goblin. Él asintió y finalmente se retiró con los mercenarios, dejando solo cinco dioses malignos en su lugar. El clon Senza caminó hacia Mowen con los clones Mowen y Sao Sukon. El primero miró a la multitud del equipo de Songzhou y luego preguntó con emoción y burla. Efectivamente, no está aquí. ¿Qué? ¿Es mi cuerpo? ¿Ya muerto? Así es, con su carácter hipócrita y poca fuerza, incluso si tuvo la suerte de completar algunas tramas secundarias por un tiempo, no pudo salvar su vida. Es bueno morir antes, pero no podría. Sería una pena matarlo. Le mostró los dientes a Mowen, y cuando la réplica de Senza dijo estas palabras, apretó los dientes, revelando una especie de ferocidad en sus huesos, que hizo que la gente se estremeciera. Sin embargo, Mowen no se vio afectado en absoluto. Simplemente se encogió de hombros y respondió con indiferencia. Tu cuerpo no está muerto, es solo que elegiste ir al equipo de Tiansen justo después de convertirte en nuestro capitán. Pero ahora quizás, después de todo, le di un regalo muy especial cuando se fue. La réplica de Senza levantó las cejas cuando escuchó esto y estaba a punto de decir algo más, pero la réplica de Mowen detrás de él dio un paso adelante, miró a Mowen y habló con entusiasmo. ¿Quién diablos eres tú? Dos rostros idénticos, uno a la izquierda y otro a la derecha uno frente al otro, pero tienen expresiones y temperamentos completamente diferentes. Uno está relajado y a gusto, las cejas están llenas de pereza y arrogancia dominante, mientras que el otro es amargo y amargo. Parece estar cargado con una confusión sin fin. La diferencia entre estos dos amuletos hace que la misma cara parezca dos personas, como un príncipe y un mendigo. Tengo que decir que el temperamento a veces se ve realmente increíble. La gente del equipo Sonxo y el equipo Diablo notaron esto y sus expresiones se volvieron raras. Los puños con fuerza, pero al clon no le importaba este problema, solo miró a Mowen, esperando la respuesta de la otra parte. Esta pregunta lo ha estado desconcertando desde que fue copiado al equipo Demon. Sabía que era diferente a Mowen. No era falta de memoria o experiencia, sino algo más esencial. Él y Mowen no tenían nada más que cara. Aparte de lo mismo, casi no hay similitud. La llamada duplicación del Dios principal es más como meter algo completamente diferente bajo la misma piel. Frente al cuestionamiento del clon, Mowen parpadeó. Para ser honesto, sintió pena por el tipo frente a él, porque el recuerdo de la otra parte fue fabricado por él mismo para mostrar al Señor Dios. A juzgar desde un punto lógico. De vista, su vida anterior no hay problema en absoluto, y no hay falla en absoluto, pero lo que es falso es falso, y los cambios emocionales fabricados eventualmente causarán fallas. Después de todo, es un evento que te hace enojar en tu memoria, pero cuando recuerdas pero no hay regusto de ira en absoluto, esto es algo que un individuo puede sentir que está mal, y para el clon, sus emociones en los últimos 10 años han sido así. Bono firme, me temo que esta persona debería haberse vuelto loca hace mucho tiempo. Debido a esta leve simpatía, Mowen no le mintió a la otra parte, sino que simplemente enganchó los dedos ligeramente. Quiero saber la verdad, es muy simple, solo golpeame. Con un tono frívolo y una actitud casual, narró asuntos importantes. Los ojos del clon Mowen se pusieron rojos de repente, y ocho plumas blancas de luz se extendieron detrás de él al instante. La espada compuesta apareció en la mano. Sangre de ángel. Cuchilla cortante del cielo. Al mirar esta escena familiar, la expresión de Mowen se volvió cada vez más extraña. Abrió la boca y estaba a punto de decir algo, pero en este momento escuchó un fuerte disparo, una bala acompañada de un poderoso disparo. La onda de choque llegó directamente a su cabeza. Capítulo 1256 Purificar. Auge. Acompañadas de un gran disparo, las balas giraron y volaron hacia la cabeza de Mowen, rodeadas de fuertes vientos, y el fuerte impacto incluso dejó un largo rastro en el piso de concreto. Sin embargo, ante este golpe fatal, Mowen parecía haberse dado cuenta hace mucho tiempo, con una hueca en la comisura de su boca, y evitó el disparo con una ligera esquiva de su cuerpo. Auge. Con el segundo fuerte estallido, la bala esquiva golpeó directamente el autobús detrás de Mowen. El compartimiento del autobús fue fácilmente destrozado por el disparo, y todo el auto se inclinó hacia cayó al suelo y explotó antes de golpear el completamente, y los fragmentos voladores se dispararon como una lluvia torrencial. Disparó casualmente la luz sagrada para proteger a todos los miembros del equipo y dejó que los fragmentos golpearan el escudo protector, pero Mowen no estaba enojado por este comportamiento similar a un ataque furtivo, simplemente se movió hacia el lugar donde se disparó el disparo. Mirándolo, le dijo en broma al clon Mowen. Pensé que para ti, la respuesta podría ser más importante que la vida, pero ahora parece que este no es el caso. Rifle de francotirador Gauss, los miembros de tu equipo todavía tienen muy integral. Aunque hay una distancia de más de mil metros, la figura del atacante es claramente visible en los ojos de Mowen en este momento. En el edificio alto, un hombre negro y delgado con gafas extrañas se arrastra hacia allí, con una mano en la mano. Mano. Llevando un cañón largo, estaba cambiando balas en este momento, preparándose para dispararse a sí mismo por segunda vez. A juzgar por esta postura, era obvio que los demonios estaban a punto de comenzar oficialmente una guerra. Clon Mowen era un poco complicada. Por supuesto, sabía que la elección de su compañero no estaba mal. Golpearía primero y sufriría después. Frente a un enemigo como Mowen, deben tomar la iniciativa y no ceder al oponente. Ninguna posibilidad de lastimarse a sí mismos. Sin embargo, puedo entenderlo intelectualmente, pero no puedo aceptarlo emocionalmente. Desde que fue copiado al equipo demoníaco, el clon Mowen ha estado pensando en obtener una respuesta de Mowen día tras día, pero al final su compañero lo arruinó, no importa quién gane o pierda, es imposible para él obtener la respuesta de Mowen nuevamente. Las raíces de sus dientes pican de odio, en este momento el clon Mowen realmente quería darse la vuelta y preguntarle a Chuxuan en voz alta qué iba a hacer. Es una pena que no haya podido hacer esta oración, como si hubiera escuchado el pistoletazo de salida al principio. En el momento en que el francotirador llamado Nochard disparó, la réplica de Senza empujó a la réplica de Mowen. El primero estaba cantando palabras y al momento siguiente una nube de humo negro se extendió gradualmente desde su pecho, envolviéndolo a él, a Mowen y al clon Mowen en poco tiempo. La jaula oscura, la magia registrada en la Biblia de los no muertos. Esto tiene la intención de separarme del resto del equipo, pero estás seguro de que ustedes dos pueden salvar su vida bajo mis manos. Por este cambio repentino, Mowen miró la niebla oscura frente a él y no estaba nervioso, extendió la mano sin prisa y lo probó, preguntó un poco divertido. La réplica de Senza resopló con frialdad, pero sacó una enorme espada del anillo y, con una ligera sacudida, un chorro de llamas negras permaneció sobre ella. Ya sea que puedas vencerlo o no, tienes que intentar saberlo. El clon Mowen respiró hondo, reprimió la infelicidad de su corazón, dio un paso adelante y se paró junto al clon Senza, sosteniendo la brillante espada celestial. Con vida. El clon Mowen no es estúpido, sabe exactamente lo que debe hacer ahora. Uno tiene feas alas de carne de demonio, y el otro tiene plumas blancas y ligeras de ángel. Cuando los dos se paran juntos, inexplicablemente le dan a la gente una presión muy fuerte, al igual que los mitos y leyendas de que el diablo y el ángel unieron fuerzas. La sonrisa en la comisura de su boca se hizo cada vez más obvia, Mowen entrecerró los ojos ligeramente, sus ojos miraron hacia el lado opuesto varias veces y finalmente se quedaron en la llama negra ardiente de la espada de Senza. No está mal, antes de llegar al cuarto nivel intermedio para vencer a los demonios internos, personalizas la luz de tu corazón. Es este tipo de emoción negativa que puede quemar todo lo que usas para contrarrestarme. En tono de broma y relajado, la expresión juguetona de Mowen hizo que el corazón de Senza se helara y de repente tuvo una premonición siniestra. Efectivamente, en el momento siguiente, Mowen levantó lentamente la palma de su mano y una luz sagrada que era más resplandeciente y más brillante que la hoja partida del clon se elevó, pero es una pena, desde cierto punto de vista, yo la luz de tu alma te está abrumando. Purificación. El brillo es como un gran sol, más blanco que la nieve. En medio del grito bajo de Mowen, esa luz intensa estalló repentinamente, no solo atravesando la niebla oscura que los envolvía a los tres, sino también matando el cuerpo de Senza donde quiera que pasara. Las llamas feroces se disiparon. Ah. Bajo la luz sagrada, Senza dejó escapar un grito incontrolable y un raro destello de miedo brilló en sus ojos. Nunca se ha encontrado con algo tan aterrador. Incluso en el equipo, ha luchado contra clones que han fortalecido la sangre de los ángeles y ha experimentado cosas como la luz sagrada, pero la diferencia entre los dos es como una luciérnaga y una lámpara incandescente. No se puede comparar, no es lo mismo en absoluto. La luz sagrada del cuerpo duplicado es poderosa, solo restringe un poco la energía negativa, mientras pague un poco más, puede resistir completamente el pasado. Pero la luz sagrada que sale de las manos de Mowen es como el mercurio que penetra a través de todos los agujeros, penetrando en su cuerpo desde todos los ángulos, no importa cómo la energía de la sangre en su cuerpo lo bloquee, no puede demorarse en absoluto, y el sagrado la luz que ingresa al cuerpo es como un bisturí. El general está constantemente cortando su cuerpo y destruyéndolo a un nivel más profundo del nivel genético. La réplica de Senza tiene razones, para creer que si es irradiado por esta luz sagrada por un tiempo más, su elinaje fortalecido será abolido. Rujan, ábrelo para mí. Suprimiendo la incomodidad de su corazón, Senza dejó escapar un rugido, y las llamas de color negro azabache en su cuerpo inmediatamente rodaron y brotaron, quemando toda la luz sagrada que estaba cerca de él. Sin embargo, las llamas que afirman ser infinitamente poderosas y pueden quemar todo solo pueden hacer lo suficiente para protegerse. Frente a la luz sagrada que se balancea como un castigo del cielo, no hay mucho con lo que lidiar, y frente a la corriente continua, la luz sagrada siguieron llegando como olas, pero la cara de Senza se volvió más pálida y gradualmente parecía exhausta. En el momento crítico, Mowen, un clon de la misma sangre de ángel fortalecida, dio un paso adelante y bloqueó la mayor parte de la luz sagrada para Senza. Es solo que el clon no se siente cómodo y las cosas sagradas serán rechazadas cuando se enfrenten a cosas más sagradas. Aunque no es como Senza, que ha fortalecido al gen del diablo y está quemado por la luz sagrada, también está un poco deprimido e incómodo. Se siente como si hubiera demasiado oxígeno en el aire y es como estar envenenado. Todo el cuerpo se siente un poco incómodo y hay una leve postura de colapso. ¿Qué es esto? ¿La luz de tu corazón? ¿Por qué estoy siendo reprimido? Como un linaje de ángel, no debería ser herido por la luz sagrada. Con un leve sabor amargo en la boca, el clon Mowen apoyó su cuerpo mientras miraba a Mowen de mala gana y preguntó. Mowen se encogió de hombros y dijo con voz varonil, esta cosa es la luz de mi alma. Su efecto no es tan complicado como crees, es solo una simple purificación. Es solo que la pureza de esta purificación es un poco alto, tan alto que ni siquiera las líneas de sangre de los ángeles son insoportables, y por supuesto, los demonios y las emociones negativas son aún más insoportables. Mowen le dio a Sensa una mirada burlona, obviamente regodeándose. De hecho, lo que dijo es mitad verdad y mitad mentira. Como una de las manifestaciones de poder en este mundo, existe la luz del alma, pero no es purificación. La gente común ingrese a la cuarta etapa, el alma y el cuerpo se fusionan por completo y, sobre esta base, nacerá la luz del alma. En esta etapa, la luz del alma no tiene características y solo puede verse como un elemento especial. Energía espiritual después del nivel intermedio, la reencarnación puede optimizar y ajustar sus genes, elegir el estado que más le convenga y luego combinarse con la mente tiránica después de vencer a los demonios, puede dar a luz su propia habilidad de luz espiritual. Pero para Mowen, que se ha reencarnado innumerables veces, tiene innumerables líneas de sangre completas en su cuerpo y puede perfeccionar estas líneas de sangre con su propio cuerpo heroico, la luz del alma es otro asunto, porque las líneas de sangre se remontan demasiado a fondo. Puede en realidad restaurar el estado perfecto de cierta fuente de sangre propia, y este estado perfecto debe contener la luz del alma que pertenece solo a esta fuente, es decir, en realidad transforma directamente los genes de su cuerpo en como el uno en la fuente de la carrera, obtuvo una luz espiritual que era similar a una imitación. La purificación que Mowen está usando ahora es en realidad la habilidad de luz espiritual del ángel más alto. Este tipo de imitación puede ser diferente del producto genuino. Después de todo, la luz del alma no es solo un problema genético, sino también un problema espiritual, pero es más que suficiente para reprimir a Sensa y al clon. Después de todo, la fuente de la sangre del ángel la posición ya ha ascendido a la posición sagrada, y el más fuerte de los dos últimos es solo el menor que acaba de alcanzar el cuarto nivel. Frente a la brecha de fuerza similar a un abismo, la ligera diferencia entre los productos genuinos e imitados pueden ignorarse en absoluto. Sin ninguna intención de explicar demasiado, mirando a Sensa y a los dos que estaban en pánico bajo su ataque, Mowen respiró hondo y estaba a punto de hacer un movimiento, pero en este momento su expresión cambió repentinamente, pero se volvió su cabeza para mirar a su lado. Después de un rato, frunció los labios, miró a Kitten Gi, que ya estaba tirado en un charco de sangre, y luego miró a Sangen, que estaba agachado en el suelo con la cabeza entre los brazos y seguía diciendo lo siento, la expresión de Mowen se volvió raro solemne, mirando a una figura en el equipo de demonios no muy lejos, de repente dijo en voz alta, como se esperaba de Chuxuan, quien es conocido como el hombre más sabio, es realmente poderoso. El ataque de Sensa en este momento no fue solo para atraparme, para prevenir Fuya reforzar, pero también para crear oportunidades para que el resto de ustedes se acerque. Tsk Tsk es realmente poderoso. Capítulo 1257 Disposición Rebobinando el tiempo hasta hace unos minutos, justo cuando el clon Sensa aisló a Mowen en una jaula oscura, como si el pistoletazo de salida lo indicara, el equipo demoníaco se unió con el paraguas y lanzó un ataque contra el resto de Songzou. Equipo Los cinco dioses malignos separaron hombro con hombro como cinco tanques pequeños, arrasando, sus enormes cuerpos pisaron el suelo y cada paso hacía temblar el suelo. Solo eran cinco, pero mostraban el impulso de mil tropas y el todos los del equipo demoníaco siguieron detrás del tirano, usando el cuerpo del oponente para cubrirse, obviamente muy asustados por el ataque de largo alcance del equipo de Songzou. Por la jaula oscura, el equipo de Songzou tenía una niebla negra flotando aquí. Aunque no era tan espesa como la de Mowen, también afectó su vista hasta cierto punto. En el momento en que el equipo demoníaco lanzó un ataque, entre los tres Sofía de largo alcance fue la única que vio el objetivo con claridad. Ten cuidado. Solo tuve tiempo de recordárselo a mis compañeros. Frente a la carga del equipo demoníaco, Sofía inmediatamente levantó el arco y la flecha en su mano. Salió disparado, atravesando la niebla un tanto borrosa como un rayo, y atravesó directamente la cabeza de un dios malvado. Auge. Que condensó todo el poder del arquero eléctrico elfo no fue algo que el dios maligno pudiera resistir. Casi no había lugar para la resistencia y toda la cabeza explotó en pedazos. Lo que fue aún más aterrador fue que cuando la flecha golpeó el objetivo, una nube de truenos y relámpagos también explotó desde arriba y la densa red se abrió, cubriendo un espacio de más de 10 metros cerca en un instante. Aunque el poder no era fuerte, solo envolvió a todos los miembros del equipo demoníaco. Que se acercaban. Todos temblaron por la descarga eléctrica, y había un leve olor a carne de sus cuerpos. Incluso el dios malvado de piel áspera y gruesa se vio afectado, y sus pasos se ralentizaron involuntariamente. Buen trabajo, Sofía. Mingan Wei y los demás se llenaron de alegría cuando vieron esto. Aunque el rostro de Sofía se puso ligeramente pálido después de este golpe, y básicamente no podía contar con eso en poco tiempo, pero su golpe agotado no solo disipó gran parte de la niebla espesa en frente a ella. Y clavó al equipo débil y a otros allí, lo que convirtió la situación desfavorable de la batalla en este momento de un solo golpe. Debes saber que, por alguna razón, la potencia de fuego de largo alcance del equipo de Songzhou puede llamarse punto fuerte del equipo. Mingan Wei y Sangen dibujaron sus arcos uno tras otro, y al momento siguiente, los dos dioses malignos cayeron en respuesta. Las flechas no tenían raíces en sus enormes cabezas, e incluso los cerebros fluían del blanco de sus ojos. Obviamente, sus los cerebros estaban destrozados. Pero sin la cobertura de los tres dioses malignos, los miembros del equipo Diablo estaban completamente expuestos a los ojos del equipo de Songzhou esta vez, con intenciones asesinas en sus ojos. Mingan Wei y Sangen parecían no haberse recuperado de su parálisis el equipo de demonios que vino una vez más tiró de la cuerda del arco. Sin embargo, en este momento, Chuksuan en el equipo demoníaco tenía un ligero brillo en los ojos. Mirando la formación actual del equipo de Songzhou, de repente gritó, Ahora, a mí, no Char lo hará. Al escuchar esta orden, una mujer caucásica en el equipo de demonios levantó repentinamente la cabeza, una luz extraña brilló en sus ojos, Sangen, que estaba a punto de disparar una flecha, tembló repentinamente, como si viera algo extremadamente aterrador, y gritó, Suéltalo. De la cuerda del arco, se agarró el pecho y empezó a vomitar. ¿Cómo es esto posible? Sanlan exclamó inmediatamente cuando vio esto, y Li Wenbo y otros a su lado también la miraron inconscientemente. Antes de que comenzara la batalla, Sanlan conectó las mentes de todos con una versión mejorada del vínculo espiritual. De acuerdo con el principio, nadie debería poder controlar a los miembros del equipo de Songzhou antes de romper su defensa espiritual. ¿Qué está pasando con Sangen ahora? Pero después de ver la reacción de Sangen, todos entendieron que Sangen no estaba controlado por el poder mental de alguien. La ilusión que las personas pueden superar, pero para él, es muy efectiva. Después de todo, el vínculo espiritual no es la manipulación. Es puede defender a la pareja de ataques espirituales externos, pero no puede proteger los sentidos de ser afectados. Con un ligero suspiro, Sanlan descubrió la omisión del vínculo espiritual por primera vez, lo que la conmovió profundamente. Efectivamente, no existe una habilidad perfecta, y obviamente es imposible resolver todos los problemas con un solo método. La voz de Sangen fue transmitido a la mente de Sangen, para apaciguar las emociones de este último, pero en este momento, su corazón tembló, porque de repente pensó en otra pregunta. Dado que la otra parte pudo ver a través de los problemas psicológicos de Sangen de un solo golpe, aprovechó un pequeño defecto y lo puso en la larga distancia en Songzhou. Aunque él tiene la ventaja, la pérdida de un Sangen de en realidad tiene poco efecto. Ver a Mingyang y matar a tiros a un miembro de la reencarnación del equipo demoníaco con una flecha sin verse afectado, y luego mirar a los miembros del equipo demoníaco que aún no han levantado su parálisis. Enojado, pero lejos de estar desesperado, debe haber algo en lo que confiar. En, de un lado a otro, la mirada de Sanlan finalmente se posó en el inexpresivo Chuksuan. Como un anciano del equipo de Songzhou, fue testigo de cómo el cuerpo de la otra parte era tan inteligente y cercano a un monstruo, y simplemente lo atravesó. Un recién llegado a una película de terror puede arrastrar a todo el equipo indio al agua. Si no quisiera morir, aún podría vivir bien. Este tipo de inteligencia es realmente palpitante. Sucedió que cuando Sanlan miró, el cuerpo duplicado de Chuksuan también miró y los dos se miraron entre sí. Sanlan vio que los labios de Chuksuan se movían ligeramente e hizo un gesto silencioso. Te encontré. Los alumnos se encogieron, y Sanlan inconscientemente sintió que algo andaba mal. En un instante, de repente entendió lo que la otra parte estaba pensando. El equipo de Bill no tenía información sobre el equipo de Songzhou. Después de que Moen matara al psíquico más fuerte, incluso si quieren para averiguar quién es la persona mentalmente capaz del equipo de Songzhou, no tienen esa habilidad, pero solo por Sangen, su exclamación y la reacción de los miembros del equipo se han expuesto, así que para revertir la situación de batalla. Su objetivo es, pensando que ella, una persona con habilidad psíquica, fue asesinada a tiros, y la otra parte tenía a otra persona con habilidad psíquica, el cabello de Sanlan se puso de punta en un instante. Quería abrir la boca para decir algo, pero una sensación de peligro de repente se precipitó en su corazón. Se sintió como un ataque al corazón. Fue como si me agarraran con una garra afilada, y las palpitaciones de mi corazón eran severas. Inconscientemente, y el tiempo pareció ralentizarse en este momento. Durante el escaneo mental de Sanlan, finalmente vio claramente de dónde venía el peligro. Vi una bala volando hacia ella a decenas de metros sobre su cabeza con un poderoso impacto, y el objetivo era yo. Debido a la velocidad extremadamente rápida, todavía no había escuchado el disparo. El francotirador que atacó a Moen antes. Sanlan se encogieron en un instante, y su poder mental salió como un enjambre, formando capas de defensa para bloquearla. Es una pena que el tiempo sea demasiado corto y, aunque Sanlan tiene habilidades defensivas, su nivel no es alto. Enfrentando el rifle Gauss obviamente modificado, la defensa que estableció fue atravesada casi instantáneamente, y sólo pudo mirar impotente mientras la bala se acercaba a ella. Se acabó. Sanlan cerró los ojos con impotencia, preparándose amargamente para encontrarse con la llegada de la muerte. Sin embargo, en este momento, una figura se apresuró repentinamente, empujó a Sanlan en el último momento y se bloqueó frente al arma. Auge. Acompañada por un impacto invisible, Sanlan voló boca abajo. Aunque no fue golpeada directamente, el poder impacto del rifle Gauss aún la mareó y sus ojos se pusieron negros. Abrió los ojos desesperadamente y finalmente vio claramente lo que quería. Para ver. Kitten Yi. Al mirar a la figura cuyo medio cuerpo fue destrozado por el rifle de francotirador y luego cayó lentamente, Sanlan se sintió extremadamente triste. Pensándolo detenidamente, tal vez sólo este jugador que es extremadamente sensible a las vibraciones y los sonidos en todo el equipo de Songzhou sólo puede al detectar los disparos de antemano puede salvarse, pero Sanlan no entiende por qué la otra parte hizo esto. La amistad entre los dos aún no ha alcanzado este nivel. Por lo tanto, después de que Kitten Yi se salvó con su propia vida, Sanlan se juró a sí misma que si sobrevivía a esta película de terror, entonces debería revivirlo. Capítulo 1258 escuchó luchar por el frente en la plaza del automóvil, Chuk Suan, el clon, miró a Kitten Yi, que se estaba cayendo lentamente, y luego a Sanlan, cuyo pecho todavía palpitaba ligeramente, y pensó internamente que sería una pena que el disparo de Nochard pudiera matar a los psíquicos del equipo de Songzhou, entonces tienen al menos una oportunidad de ganar en el sexto piso. Aunque el usuario psíquico ha sido aturdido, es muy probable que se despierte nuevamente. Hay demasiadas variables. Sin embargo, Chuk Suan no se desanimó demasiado. Hacía tiempo que comprendía lo poderoso que era el equipo de Songzhou. De hecho, preparó varios planes. Aunque no hizo lo mejor que pudo en el primer paso, el efecto general fue bueno. Mirando a Ming Yanwei, que parecía un poco nervioso y protegido contra el francotirador de Nochard, y no disparó a ningún miembro del equipo demoníaco, y luego sintió que su cuerpo recuperaba gradualmente la conciencia, una luz fría brilló en los ojos de Chuk Suan y sus dedos se movieron ligeramente. Silenciosamente presionó el mango del arma en su cintura. Sin embargo, en el momento en que estaba a punto de sacar su arma, una deslumbrante luz blanca vino repentinamente del área al lado del campo de batalla que estaba envuelta en una niebla negra. Miles de luces sagradas salieron disparadas, disipando fácilmente toda la densa niebla. La luz blanca, Mowen, que estaba en un estado de calma, y los clones algo avergonzados Senza y el clon Mowen aparecieron al mismo tiempo. Hiciste un gran trabajo, Chuk Suan, mereces ser llamado el sabio más fuerte. Con una leve sonrisa en su rostro, Mowen entrecerró los ojos levemente mientras observaba la escena en el campo de batalla. Aunque parecía que su lado tenía la ventaja en términos de números, solo un Kitten Gi fue asesinado y los otros tres dioses malvados fueron asesinados. Un miembro oficial del equipo, pero la respiración de Sofía era inestable, Sanlan se desmayó y la distancia entre los dos lados se redujo a solo unas pocas decenas de metros. Desde este punto de vista, era obvio que el lado de Song Xou perdió. Chuk Suan ajustó sus lentes inconscientemente. Mowen salió corriendo de la jaula oscura demasiado rápido, superando con creces sus expectativas y, a juzgar por la apariencia de Senzai el clon, los dos eran dos enemigos y un enemigo. Ha sufrido una gran pérdida. Obviamente necesita volver a evaluar la fuerza de Mowen. Debe haber más que el nivel elemental de cuarto nivel, y el nivel intermedio de cuarto nivel es el más probable, pero no se puede descartar la posibilidad del nivel avanzado de cuarto nivel. Después de todo, Mowen se ve intacto ahora. Sin pérdida, ni un solo cabello se cayó, nadie puede decir si ha hecho todo lo posible. Usando la microcomputadora en su muñeca para conectarse a una determinada terminal, Chuksuan no dudó en activar el último plan reservado. Mowen sintió que era demasiado peligroso, por lo que tuvo que hacer los preparativos con anticipación para asegurar una salida. Y Mowen no pareció notar los pequeños movimientos de Chuksuan, miró al equipo de Songzhou detrás de él e inmediatamente agitó sus enormes plumas ligeras y voló lentamente hacia el cielo. Está bien, ahora que está fuera, comencemos la segunda ronda. Con una sonrisa brillante y alas blancas, aunque Mowen sonrió, le dio a la gente una presión inexplicable. Originalmente, porque su lado tenía la sartén por el mango, los demonios tenían más confianza. Las figuras del sol se tragaron nerviosamente una por una, e inconscientemente apretaron sus armas con fuerza en sus manos. La réplica de Senza frunció el seño cuando lo presenció. Sabía que si la moral no aumentaba, incluso si su equipo demoníaco pudiera ganar esta batalla, el oponente los proyectaría como una sombra psicológica. Sé un equipo que cree en la ley de la jungla y presta atención a los fuertes cuando el colectivo tiene miedo de una persona, no está lejos del colapso del equipo. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, Mowen dio el primer paso. Una gran cantidad de luz sagrada se reunió en su mano, formando una esfera como un pequeño sol. El brillo deslumbrante hizo imposible mirarlo directamente. No, él quiere. Los ojos del clon Mowen se abrieron repentinamente. Como potenciador de la línea de sangre angelical, sabía mejor que nadie lo que Mowen iba a hacer, pero no podía entender por qué era sólo una habilidad ordinaria de nivel. Se tendrá un poder tan poderoso en manos del oponente. Batiendo sus alas, trató de avanzar para detener a Mowen, pero ya era demasiado tarde. Tan pronto como el cuerpo de la réplica extendió sus alas, la bola de luz en la mano de Mowen explotó repentinamente. En el momento siguiente, cientos de flechas de luz se dispararon desde el cielo, cubriendo el espacio con un radio de una anilla como lluvia torrencial. La luz de la sanción es un poderoso método de ataque rara vez visto por el clan de los ángeles. En comparación con la luz sagrada de la purificación, este tipo de luz, que también se lanza con el poder de la obra divina, es sin duda más aterradora y letal. Frente a las abrumadoras flechas, Zengza rugió y balanceó la enorme espada, rodeada de feroces llamas, ardiendo como una llama furiosa, y las alas en la parte posterior de la réplica de Mowen se extendieron, cubriendo su cuerpo como una capa. En el suelo, cada uno el ala emana un brillo metálico, y las venas en las esquinas de los ojos de Chuk Suan están agrietadas, y un escudo invisible lo envuelve. La figura de Sao Suukong es como un fantasma, parpadeando de un lado a otro, en la lluvia ligera. La daga en su mano golpeó las flechas entrantes de vez en cuando, varios maestros del equipo de Bill usaron sus métodos casi al mismo tiempo para lidiar con esta crisis, pero los demás no tuvieron tanta suerte, y bajo la lluvia ligera uno tras otro aquellos que tuvieron la suerte de golpear las flechas solo abrieron algunos agujeros, lo que no afectó sus acciones. Los que tuvieron mala suerte fueron disparados en un nido de avispas, y sus cuerpos enteros fueron clavados al suelo por las flechas desnudas. Después de que las flechas de luz tormentosas se detuvieran, todo el equipo de demonios perdió a dos miembros regulares y los dos dioses malignos restantes, y casi todos los demás resultaron heridos. Bueno, es interesante que la situación haya cambiado de nuevo. Mirando esta escena desde una posición alta, Moen dijo con una sonrisa en su rostro. Después de que el mapa se borrara, le pareció que lo único que valía la pena señalar era que la fuerza del personal de nivel inferior en ambos lados habían vuelto al equilibrio y podían jugar felices de nuevo. En cuanto a los miembros del equipo de demonios que murieron antes, eran como hormigas que fueron aplastadas hasta la muerte, y no se lo tomaron en serio. Moen, bastardo. Moen estimuló a Sencha, y la expresión condescendiente de la otra parte se superpuso inconscientemente con la de los hombres blancos que torturaron y mataron a Lolita ese día. Las alas del demonio detrás de él se extendieron y él se apresuró hacia adelante agitando una espada gigante. Moen resopló levemente y disparó una luz sagrada que contenía el poder de la purificación sin expresión. Basado en el juicio del dios principal, después de lanzar el gran movimiento en este momento, debería estar en el estado de retorno de Ki. Ya no puede usar movimientos poderosos, por lo que sólo puede usar tácticas dilatorias, usando luz sagrada para obligar a Sencha a distanciarse. Sin embargo, frente a lo que lo hizo sentir miserable, la réplica de Sencha se apresuró sin esquivar. En el momento en que la luz sagrada llegó al cuerpo, de repente se convirtió en un murciélago negro, evitando a Moen. La luz sagrada que era el disparo se dividió y se recombinó, y continuó corriendo hacia Moen sin disminuir la velocidad. Frunciendo el ceño ligeramente, Moen miró la expresión de Sencha y supo que este hombre realmente iba a luchar por su vida, por lo que no se atrevió a ser descuidado de inmediato. La luz sagrada en su mano se convirtió en una espada cortante celestial, y en la espada ardía hacia la espada gigante de Sencha y ancortada. Roto. Acompañados por un sonido claro y amortiguado en el aire, Moen y Sencha se sorprendieron y se retiraron al mismo tiempo. La luz sagrada y la llama despiadada se dispersaron por el fuerte impacto y cayeron al suelo como gotas de lluvia. Después de un ataque tan feroz colisión, me temo que no pueden moverse en este momento, pero para los dos cuya fuerza ha alcanzado el cuarto nivel, esto es solo el comienzo. Moen y Sencha se miraron y corrieron casi al mismo tiempo, peleando nuevamente. Las luces blancas y negras en el cielo que se enredaban como una espiral y chocaban de un lado a otro, el clon Moen apretó los dientes y apretó los puños de mala gana. Desde un punto de vista emocional, tiene muchas esperanzas de apresurarse y matar juntos al bastardo Sencha, pero su racionalidad le dice que este nivel de confrontación no es algo en lo que pueda intervenir ahora, es decir, solo puede ayudar a Sen. Sa para bloquear el cuchillo y no puede hacer otras cosas en absoluto. Ahora Sencha obviamente puede mantener a raya a Moen, que está consumiendo mucho por el momento, sin su intervención. Tomando una respiración profunda, suprimiendo la molestia en su corazón, el clon Moen agitó sus alas, pero se dio la vuelta y mató al equipo de Songzhou. Debido al ataque anterior de Moen, el equipo Demon ahora está muy debilitado y lo necesita aún más. Este maestro fue a apoyar la escena. Durante un tiempo, la pólvora reapareció en la plaza del automóvil, y los dos equipos del equipo Demon y el equipo Songzhou lucharon ferozmente nuevamente. El sonido de las espadas chocando, el sonido de las cuerdas del arco temblando y el sonido de los disparos se mezclaron, como un sirena sin parar. Capítulo 1259 Sao Sukon. En autoplaza, la sangrienta batalla entre el equipo de Songzhou y el equipo Demon continuó, y ambos lados hicieron todo lo posible para destruirse por completo. En el cielo, Moen y la réplica de Sensa estaban peleando. La luz sagrada y las feroces llamas de los dos chocaron continuamente. El blanco y el negro se entrelazaron, infectando completamente el cielo sobre el campo de automóviles. Desde la distancia, parecía como un espectáculo de día y nubes negras. En el suelo, los miembros de Songzhou y los demonios lucharon desesperadamente entre sí. En medio del campo abierto, Sang Singye, que poseía un Yuan Kigon, obligó al equipo demoníaco a transformarse en un druida oso. Cada movimiento y cada estilo es lleno de vigor, causando explosiones. Aunque Sang Singye gradualmente ocupa la parte superior con sus habilidades flexibles y movimientos maravillosos, cada vez que hierve gravemente al oponente, Moen, el cuerpo duplicado suspendido en el aire y un rayo de luz sagrada, sería enviado para curar las heridas del oso gigante, por lo que Sang Singye no pudo acabar con su oponente durante mucho tiempo. En la parte trasera del campo, Li Wenbo se enredó con otro hombre de piel amarilla con tres cabezas y seis brazos. Velocidad fantasmal de la carrera de sangre y la poderosa capacidad de recuperación, enredó fuertemente los pasos del oponente, solo mirando la forma en que se estremeció durante sus movimientos, era obvio que no se podía esperar que derrotara al oponente cada vez más loco. El autobús roto en al final del lugar en el lugar, Mingan Wei estaba usando la cubierta para levantar el arco largo en su mano para tratar de sostener a su pareja, pero una chica con la misma apariencia que ella en el lado opuesto de ella siempre interceptaba su arco y flecha. No importa cuán complicado sea el ángulo de disparo. Es lo mismo, ambos son extremadamente sensibles a la dirección de las flechas y nadie puede pasar por alto al otro para apoyar a sus compañeros de equipo. Xiaongyu está al lado de Mingyan Wei, sosteniendo un bastón y bolas de fuego y ventiscas caen en varios campos de batalla de forma gratuita, pero Chuxuan en el lado opuesto fue aún mejor. De pie sobre el capó de un automóvil abandonado y entrecerrando los ojos, el arma en su mano siempre podía disparar balas correctamente, detonando el oponente. Magia antes de tiempo. Sangen y los tres recién llegados protegieron a Sanlan, que se había desmayado, se escondió detrás del autobús, temblando. El primero luchó varias veces, tratando de agarrar un arco y una flecha y unirse al grupo de batalla, pero cada vez que estaba a punto de asomar la cabeza, Chuxuan solo pudo apoyarse contra la puerta del automóvil. La mujer caucásica en reposo seguirá la orden de Chuxuan, y sus ojos emitirán un brillo extraño, haciendo temblar a Sangen y arrojar el arco y la flecha. Los autos estacionados alrededor de la plaza de autos son el último campo de batalla. Sao Jing Kong y su hermano Sao Sukon iban y venían entre los vehículos, peleando juntos, ambos eran reencarnaciones de tipo asesino, su velocidad y movimiento eran sorprendentemente rápidos, la figura brillante era casi en todas partes, la única diferencia es que el primero eligió la ruta de fortalecimiento del templario oscuro. La hoja afilada en su mano se combina con la habilidad de teletransportación, como una pitón gigante sacando sus colmillos. Está muy en línea con la esencia de un asesino, y este último está manipulando un grupo de alambres de metal, cubriéndolos entre vehículos, comprimiendo un poco el espacio de movimiento del oponente, como una araña que vigila en una red esperando ser presa, esperando matar al oponente. Solo dos campos de fútbol, varios grupos de batalla lucharon juntos y ninguno pudo hacerle nada al otro, pero todos sabían que este punto muerto podría no durar mucho. El francotirador escondido en la distancia del equipo de Bill no ha disparado durante mucho tiempo, obviamente buscando al mejor luchador, y la figura de Sofía del equipo Songzou también ha desaparecido. Creo que cuando vuelva a aparecer, definitivamente dará a la oponente. Llegó una gran sorpresa, y las variables en cada grupo de batalla eran mucho más sorprendentes. Si alguien decidiera la victoria, aplastaría por completo al oponente como fichas de dominó. Con el paso del tiempo, la atmósfera en la plaza se volvió cada vez más digna y escalofriante, como un alambre de acero tenso que podría romperse en cualquier momento. Como si fuera consciente de esta extraña atmósfera, en el espacio entre los autos que lo rodeaban, Sao Tsukong sacudió el hilo de seda directamente en su mano, obligando a Sao Jing Kong a retroceder como un cuchillo de acero, y luego miró a su inexpresiva hermana menor que se retiró detrás. El chico de la familia de asesinos de repente sonrió levemente. Pequeño primo, tus movimientos siguen siendo tan buenos. Se necesita mucho esfuerzo para vencerte, e incluso es posible volcar en la cuneta. Es solo que tu compañero parece no poder aguantar más. Es realmente bueno para sí y así es así, ¿O quieres decir que no quieres vengar a Sao Ruikong y los demás? Sao Jing Kong dejó escapar un suave resoplido cuando escuchó las palabras y no prestó atención a la otra parte. Como genio de una familia de asesinos, mantener la calma durante un asesinato es el requisito más básico. Ella no perturbará sus pensamientos solo por la pequeña perturbación de Sao Tsukong, que es diferente a la retratada en el libro original. Personalidad secundaria, Sao Jing Kong es un individuo completo ahora, con un corazón perfecto y sin errores en la memoria, por lo que cuando Sao Tsukong mencionó a su hermana menor, Sao Ruikong, solo sintió arrepentimiento y simpatía en su corazón y nunca se desmayaría por la ira como en el libro original. Ming corrió hacia adelante imprudentemente y finalmente le cortaron el cuello con un alambre de acero y perdió a todos. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, observando a Sao Jing Kong continuar buscando sus propios defectos con calma, las cejas de Sao Tsukong de repente fruncieron el seño y la sonrisa que había estado colgando en su rostro desapareció en este momento, reemplazada por frialdad. Tú no eres ella, es imposible para ella permanecer tan tranquila cuando mencioné a Rikong, incluso en ese estado. Con un tono muy firme, Sao Tsukong dijo con frialdad, como si sintiera la intención de matar en el corazón de su maestro, el alambre de acero originalmente suave en su mano se volvió extremadamente afilado en este momento y cortó un automóvil a su lado directamente. Secciones lisas. Sao Jing Kong parpadeó, levantó un poco el cuerpo y la punta del cuchillo largo en su mano tocó el suelo, pero fue la primera vez en esta batalla que dejó de lado su postura ofensiva y dijo lentamente, yo era ella antes, pero ya no, si quieres verla, me temo que tendrás que esperar un poco más, pero no estoy seguro de que todavía tengas esta oportunidad. Tú aquí mismo. Aunque no dijeron quién era ella, tanto Sao Jing Kong como Sao Tsukong sabían de quién estaba hablando la otra parte, pero en comparación con la calma de Sao Jing Kong, el aura de Sao Tsukong fluctuó ligeramente. ¿Ya lo notaste? ¿O es que los dos se han separado? Si es esto último, aquí está el problema, mi plan no es, de todo corazón quería sacrificarse para complementar la luz del cuerpo principal de Sao Jing Kong. Sao Tsukong miró a Sao Jing Kong, que obviamente estaba en un estado incorrecto, y dudó en su corazón. El cuerpo principal de Sao Jing Kong se fusionó, y con la fuerza del dos de ellos, complementaron la falta de luz espiritual de Sao Jing Kong en las personalidades principal y secundaria, y rescataron por completo a su amante. Pero ahora Sao Jing Kong se ha despertado primero, por lo que el conflicto entre las personalidades principal y secundaria sin duda agravará la carga de Sao. La luz espiritual de Jing Kong la hizo adentrarse aún más en el abismo de la destrucción. No sabía qué debía hacer. ¿Debería sacrificarse como un duplicado para salvar a la personalidad secundaria, o matar a la otra parte para aliviar la personalidad principal de Sao Jing Kong? Presión de la luz de la mente. Se trataba de su ex amante. En este momento, Sao Tsukong, que siempre había sido loco y decisivo, también estaba un poco avergonzado, pero a Sao Jing Kong, que lo estaba enfrentando, no le importaba y ya había hecho planes en su corazón. Del amor ininterrumpido de Sakura, aunque ha heredado todos los recuerdos de la personalidad de Sao Jing Kong, no tiene mucha resonancia como si hubiera visto una película. Para ella, Sao Tsukong es un enemigo y debe resolverse primero en el campo de batalla. Para el objetivo del oponente, todo debe discutirse después de matar a la otra parte. Además, Sakura también ha dicho que es un alivio para la otra parte dejar que esta persona muera sin saber nada. Es mejor que dejarlo mirar. Es mejor arrojar a la mujer que amas a los brazos de otra persona, por lo que Sao Jing Kong no duda en matar a Sao Tsukong ahora. Al ver que la respiración de Sao Tsukong se volvió gradualmente inestable, revelando un rastro de debilidad, Sao Jing Kong apretó su largo cuchillo con fuerza y estaba a punto de darle al oponente un golpe fatal. Sin embargo, en este momento, Sao Jing Kong pareció sentir algo y el cuerpo de Sao Jing Kong de repente tembló un poco y el cuchillo que originalmente estaba apretado con fuerza se aflojó un poco. Sao Tsukong una mirada extraña y de repente dijo en voz baja, tienes suerte, ese acaba de completar la meta y ahora puede venir a verte de nuevo. Sao Tsukong se sorprendió por un momento sin entender lo que sucedió, pero al momento siguiente, una voz del Señor Dios de repente sonó en su oído. Cinco de los miembros de nuestro equipo han muerto y el equipo Demon ha perdido cuatro puntos. Aquellos que obtengan puntos de recompensa menos 8,000 puntos serán eliminados directamente cuando termine la película de terror. ¿Qué? ¿Alguien volvió a morir? Obviamente, todos los jugadores en el campo de batalla estaban allí y Amiya, gravemente herida, no murió. Entonces, ¿quién murió? En su corazón, Sao Tsukong de repente levantó la cabeza solo para ver a una joven que aparecía en la posición donde originalmente estaba Sao Jing Kong. Esa cara era exactamente igual a la de Sao Jing Kong, pero se combinaba con una expresión suave y encantadora. Cualquiera que esté confundido, entenderá quién es la persona. Sakura. Capítulo 1260 Reunión de hermanos. Sakura. Mirando a la chica que apareció de repente frente a él, la cara de Sao Tsukong cambió ligeramente y luego volvió rápidamente a la normalidad. Aunque fue un poco sorprendente que la personalidad maestra y secundaria de Sao Jing Kong pudieran estar completamente separadas, Sao Tsukong podría no haberlo hecho. Olvidado porque he sobrevivido todo este tiempo. Había una sonrisa brillante en su rostro nuevamente y estaba a punto de decir algo, pero la opuesta Sakura habló primero y la niña miró el paisaje circundante, sonrió de repente y se acarició el cabello suavemente con la mano mientras bromeaba diciendo cuánto tiempo sin verte querido hermano. Hay un toque de encanto en la amabilidad, obviamente tiene la misma cara que Sao Jing Kong pero la actuación de Jing Kong es completamente diferente, diferente del heroísmo frío y duro de Sao Jing Kong muestra más la alegría de la niña de al lado y la señuelo de mujer madura. Como asesino, de hecho, este tipo de postura facilita que la gente relaje su vigilancia. Sao Tsukong está muy familiarizado con Sao Jing Kong en este estado. Solo a juzgar por las pequeñas acciones de la otra parte puede confirmar la identidad del visitante. Una subpersonalidad creada por el primero para escapar de la realidad. Bueno, ha pasado mucho tiempo mi manzanita, parece que has recuperado tu verdadero yo. Jugando suavemente con el cable de acero en su mano, Sao Tsukong dijo con emoción y alivio, pero sus ojos gradualmente se volvieron fríos y todas sus emociones fueron contenidas excepto por la intención de matar. Para compensar los defectos de la otra parte con la luz de su propio corazón, para que Sao Jing Kong no fuera torturado por la culpa después de suicidarse, ya había decidido ser un villano, así que no importa cuán emocionado y feliz que estaba en este momento. Sao Tsukong nunca lo mostraría, en cambio actuó con más fiereza, burlonamente dijo. Es realmente una pena, todavía quiero probar el sabor de las manzanas verdes. Y Jing en el otro lado también piensa lo mismo, porque está destinada a convertirse en una espada afilada de este último cuando sucumbe a emo en punto la diferencia absoluta de fuerza entre los dos lados hace que sea imposible para ella deshacerse de él. Si no quiere que Sao Tsukong se involucre, dolorosamente su amada mujer se hunde, entonces debe cortar las cadenas de los dos con sus propias manos y dejar que Sao Tsukong sea libre, de lo contrario, una vez que Sao Tsukong sepa la verdad, Jing tiene mucho miedo de que su gentil hermano sufra dolor por el resto de su vida con desesperación. En comparación con este tipo de resultado, preferiría ver morir a la otra parte contenta después de realizar su deseo, después de todo, la otra parte seguirá siendo feliz antes de irse. La gente de la familia de asesinos no le teme a la muerte, pero es el miedo a la muerte lo que hace que la muerte sea inquieta. Por lo tanto, frente al ridículo y la provocación de Sao Tsukong, Sakura simplemente negó con la cabeza de manera casual y dijo sin rodeos. Mi querido hermano, la vida tranquila en el espacio del dios principal te ha vuelto ciego y arrogante. No lo olvides, nosotros eres el más genio sobresaliente en la familia de asesinos. Y ahora que soy dos, ¿crees que tienes alguna posibilidad de ganar? Mirando a su su personalidad anterior, Sakura no prestó atención a Sao Tsukong en absoluto. Después de experimentar la película de terror Reaper 2, la fuerza de su su personalidad finalmente volvió a su punto máximo. La fuerza ha superado el cuarto orden. Bloqueo de Genes y los gemelos del destino de la luz del alma pueden incluso convocarse a sí mismos a través de la limitación del espacio, superponer el poder de los dos y realizar la transformación del desplazamiento punto después de la mano. Ella se apresuró a regresar del edificio de gran altura a varios kilómetros en un instante. Con esta excelente habilidad auxiliar combinada con su propia luz espiritual que puede aniquilar las habilidades de otras personas, Sakura realmente no puede pensar en nadie más que en Mouen, ese pervertido. Su oponente, incluso Sao Sukon, que era nada menos que talentoso que él en ese entonces, no era bueno. Sao Sukon se sorprendió cuando escuchó las palabras y luego se echó a reír. Mi hermosa manzanita, estoy aún más emocionado cuando dices eso. Déjame ver tu crecimiento ahora, el genio casi invencible, ¿cómo lo ha hecho? ¿Crecido ahora? Pero tienes que tener cuidado, no te dejes atrapar por mí fácilmente, porque durante el tiempo que estás escapando de la realidad, no me quedo quieto. De su palma, Sao Sukon apareció frente a Sakura a una velocidad muy extraña, y luego una daga carmesí salió de su manga y apuñaló directamente a Sakura. Yin frunció el seño y se retiró rápidamente uno tras otro, mientras que Sao Jinkon, que estaba de pie a su lado, pateó sus piernas y saltó en otra dirección. Parecía haber una sola persona en sus ojos, pero Sao Sukon ni siquiera miró a Sao Jinkon que saltó, pisó su pie y saltó, pero la daga en su mano se atascó en la garganta de Jinguin. Su velocidad era varias veces más rápida que antes, y ni siquiera le dio tiempo a Sakura para reaccionar, era realmente despiadado, pero en el momento en que estaba a punto de tener éxito, sin previo aviso, Sakura frente a él se había ido. Frunciendo el seño levemente, Sao Sukon, quien fue derribado, no se sorprendió. Giró la cabeza y miró en dirección a Sao Jinkon. Efectivamente, vio que Jinguin apareció allí sin heridas, y las dos chicas miraron hacia él. Todas ellas simplemente sonrió e inmediatamente corrió desde dos direcciones, una izquierda y otra derecha. Las figuras de las personas parpadeaban e intercambiaban constantemente durante el proceso de ejecución. ¿Cuál es el problema? Parece que mi paso de pulgada es la luz del alma con atributos espaciales. Y esa pequeña manzana también tiene la capacidad de moverse en el espacio, lo que significa que es básicamente imposible atrapar a dos personas en una callo de golpe. Posiblemente, esto es realmente un dolor de cabeza. Efectivamente, las manzanas deliciosas no son tan fáciles de comer, murmurando algunas palabras, Sao Sukon apretó la daga en su mano mientras observaba a las dos personas acercarse, su rostro era extremadamente solemne, a diferencia del libro original donde se combinó con el cuerpo principal en la última batalla, aún no tiene fuerza. Cuando alcanzó la cima, su fuerza se limitó naturalmente cuando no pudo tener un impacto. Frente a Sao Jinkong, que estaba trabajando juntos, realmente no tenía muchas posibilidades de ganar. Es solo que Sao Sukon tuvo suerte esta vez, al ver que la batalla entre los tres era inminente, ocurrió otro accidente en el grupo de batalla en el centro de la autoplaza. Debido a la caída accidental del francotirador Nochard, el equipo Demon tuvo que actuar con anticipación, de lo contrario, serían ellos los que estarían en problemas cuando Sofía se recuperara del estado debilitado del último movimiento. Originalmente suspendidos en el aire, el clon Moen y Chuk Suan, que usaron la luz sagrada para apoyar varios campos de batalla, se miraron. Después de recibir la señal de este último, el primero dejó de apoyar al oso gigante por primera vez, a pesar de que el oponente era sangocino, se rompió los huesos y los tendones, y la luz sagrada en sus manos continuó condensándose y finalmente golpeó descaradamente una enorme sombra de puño dorado, pero usó la habilidad del clan Ángel, el puño del cielo. Al momento siguiente, la sombra dorada del puño cayó como un meteorito y Liu Embo, que estaba enredado con The Wai, fue golpeado accidentalmente y cayó tambaleándose hacia adelante. La restricción innata de Shen Wan en la carrera de sangre casi lo hizo perder su capacidad de moverse en un instante, temblando por todas partes, su cuerpo estaba lleno de olor a quemado y lo que fue aún más desesperado fue que cuando Liu Embo resultó gravemente herido, lo que hizo tenía que adivinar frente a él era suficiente con toda su fuerza, los cuatro brazos seguían disparando y la velocidad del puño era casi invisible a simple vista. No. Liu Embo solo tuvo tiempo de dejar escapar un rugido miserable y todo su cuerpo quedó sumergido en la sombra de los puños en todo el cielo. Capítulo 1261 Colapsar. Maldita sea. En la plaza del automóvil, Xiao Honglu maldijo en voz baja al ver a Liu Embo, que fue golpeado contra el suelo por una ráfaga de viento y lluvia. Como un talento del grupo de expertos del equipo de Songzhou, aunque no tiene sentido de presencia debido a su nueva incorporación, esto no significa que su vista no sea buena. La situación en este momento es obviamente beneficiosa para su equipo de Songzhou. El equipo demoníaco ha estado amenazando al equipo. El francotirador murió inexplicablemente. Mientras luchen constantemente y se demoren hasta que Sofía se recupere, se puede decir que ganarán la victoria, pero Xiao Honglu no esperaba que Liu Embo fuera un tipo tan inútil. Él es obviamente un clan de sangre con agilidad y fuerte resistencia. El potenciador fue asesinado por los dos en una ronda sin siquiera hacer una lucha decente, por lo que la gran situación ahora está completamente anulada. Si Sofía no puede unirse al grupo de batalla pronto, entonces ella será libre supongo que definitivamente podrá levantar la palanca de una roca y derribar los cimientos de su equipo de Songzhou poco a poco. Sofía, ¿estás bien? Sangsingye, date prisa y mata a ese oso. Tomando una respiración profunda, Xiao Honglu gritó de repente, mientras sacudía el bastón en su mano con frecuencia, todo tipo de bolas de fuego, bombas de hielo y rayos fueron arrojados hacia de Guay como si no quisieran dinero, tratando de evitar que el oponente se acerque. Es un intensificador del sistema de redes mágicas y está tomando la ruta explosiva. En este momento, cuando usa toda su fuerza, todo tipo de magia son como bombardeos y está tan avergonzado que no puede acercarse. Todo. Al escuchar el canto de Xiao Honglu, Sangsingye también tenía prisa, se lanzó a los brazos del violento oso Franzo Iskada Centímetro y aprovechó la diferencia de tamaño entre los dos lados para alcanzar el punto ciego del oponente. Un estallido de locura contra los huesos del cuerpo del oponente, pero usó algunos métodos ofensivos de artes marciales antiguas, vertiendo fuerza de pulgada y fuerza interna en el cuerpo del oponente juntos. Cacha, cacha, con cada golpe de Sangsingye, el cuerpo del oso violento brotará a una fuente de sangre y todo el cuerpo se cubrirá de sangre en poco tiempo. Creo que si nadie hace un movimiento, pronto seguir el ejemplo del Iwembo, seguir su ejemplo. Sin embargo, como si no vieran la situación de Franzo Iskada, los clones Moen y de Guay todavía corrieron hacia Xiao Honglu y Mingyangwe detrás del autobús a pesar de todo. Cuando el primero levantó la mano, apareció un halo blanco. Cuando aterrizó en De Chai, este último era como si el poder divino se hubiera agregado a su cuerpo. Sus cuatro brazos brillaban con fuerza y destrozó a la fuerza la magia lanzada por Xiao Honglu y luego rugió y comenzó a correr. ¿Hace más con menos? Xiao Honglu apretó los dientes y sintió miedo por la sabiduría y la indiferencia del equipo Demon. Desde el punto de vista de la situación, es cierto que abandonar a Franzo Iskada solo puede maximizar los resultados de la batalla. Tienen a Ming que está siendo retenido por el clon. Ian Wei, el usuario psíquico inconsciente Sanlan, los tres recién llegados más ella misma como maga, una vez que se les acerca un de Guay de tipo cuerpo a cuerpo, se puede decir que todos tienen que ser convertidos en pescar en la tabla de cortar y dejar que la otra parte los mate incluso si Sofía se recupera incluso si puede hacer un tiro, no puede recuperarse. Es solo que todos pueden entender este tipo de cosas después de calmarse, pero no es fácil verlo de un vistazo en este campo de batalla en constante cambio, especialmente cuando Franzo Iskada puede salvarlo con una ola del clon Mowen, un jugador que puede contener la fuerza principal cuerpo a cuerpo del oponente, y un luchador etéreo pero mortal, puede tomar la decisión correcta sin dudarlo. Los hombres sabios del equipo Demon son realmente aterradores. Es solo que, aunque la sabiduría de la otra parte es aterradora, es imposible que Xiaonglu acepte su destino. Mientras exprimía desesperadamente su propio poder mental, derramaba redes mágicas una tras otra, sus ojos se movían, tratando desesperadamente de pensar en una forma. Debido al uso excesivo de la capacidad intelectual, incluso hubo una larga hemorragia nasal, pero Xiaonglu parecía no haberlo notado y continuó pensando en formas. Finalmente, cuando vio la ruta de avance de De Guay, sus ojos se iluminaron, porque quería evitar el impacto del ataque de Xiaonglu, De Guay no viajó en línea recta, sino que siguió moviéndose entre vehículos de todos los tamaños. Bajo la cubierta de los vehículos, y a solo tres o dos autos de su ruta actual, hay un vagón comedor estacionado allí. Debido al impacto de la crisis bioquímica, las ventanas del vagón restaurante están abiertas de par en par, pero no hay nadie en él, solo la fritura. La cacerola debajo de la ventana del auto seguía chisporroteando, como si el gas del interior no se hubiera cortado. Eso es todo. Al darse cuenta de esto, Xiaonglu sonrió con frialdad, movió su cuerpo ligeramente hacia el exterior del autobús y luego levantó su bastón, varios rayos poderosos cortaron ferozmente a De Guay. Aunque tiene la habilidad del clon Mowen, la protección del campo sagrado, tiene que adivinar y no atreverse a aceptar este tipo de magia. El poder de la magia es segundo. La clave es que no puede ser inmune a la parálisis. Efecto, por lo que solo puede acurrucarse y enfrentarse al otro lado para irse. Y cuando se dio la vuelta, solo quedaba un auto entre el vagón comedor. Vete al infierno. Al ver esta escena, los ojos de Xiaonglu se abrieron repentinamente y, debido a la fuerza excesiva, sus ojos incluso estaban cubiertos de ojos inyectados en sangre. Vi que bajo el control de una fuerza invisible, el enorme vagón restaurante estaba completamente patas arriba y el cuerpo cayó hacia atrás hacia De Guay. El incidente ocurrió de repente y tuve que adivinar que aún no me había levantado, así que solo pude ver una gran sombra caer hacia mí y me tomó por sorpresa y todo mi cuerpo fue aplastado debajo del automóvil. Es solo que el soldado que desbloqueó el bloqueo genético de segundo orden después de todo, aunque arrojó una bocanada de sangre después de ser atacado por este tipo de ataque, tenía que adivinar que estaba bien. Luchó debajo del auto y quería alejar el obstáculo. Sin embargo, Xiaonglu usó tanto esfuerzo para preparar la trampa, ¿cómo podría ser tan simple? En el momento en que De Guay fue aplastado por el automóvil, preparó la siguiente magia y una enorme bola de fuego apareció en la parte superior de su bastón. Un instante. Vete al infierno. A joven rostro, Xiaonglu estaba a punto de detonar todo el vagón comedor. En su opinión, incluso si no pudiera matarlo, este movimiento podría herir gravemente al oponente y ganar tiempo para él. Sin embargo, al momento siguiente, los movimientos de Xiaonglu se detuvieron abruptamente y la bola de fuego que preparó se disipó sin control, solo para ver una fuente de sangre brotar entre sus cejas y toda su cabeza se inclinó hacia atrás sin control. ¿Qué está pasando? ¿Me dispararon? Su mente estaba confusa, pero en el último momento de su vida, Xiaonglu tuvo un raro momento de claridad. Miró hacia adelante por el rabillo del ojo, pero vio a Xiaonglu sosteniendo inexpresivamente sus armas unos pocos espacios de estacionamiento detrás del espacio vacío en el vagón restaurante. No sé cuándo, la otra parte ya se movió a esta posición y se escondió debajo de la cubierta del vagón restaurante. En el momento en que Xiaonglu levantó el vagón comedor en este momento, se expuso a los ojos de la otra parte. He planeado ya este paso, mi reacción y respuesta. El hombre sabio del equipo Demon es realmente aterrador. El último pensamiento pasó por su mente y antes de que pudiera soltar un suspiro de emoción, Xiaonglu sintió que sus ojos se oscurecían y todo su cuerpo se oscureció. Tres miembros de nuestro propio equipo fueron asesinados y el equipo de Songxol obtuvo tres puntos. Actualmente, han recibido seis mil puntos de recompensa. Cuando termine la película de terror, aquellos que tengan puntos de recompensa negativos serán eliminados directamente, seis miembros de nuestro propio equipo fueron asesinados y el equipo Demon perdió tres puntos. Los puntos de recompensa actuales son menos seis coma cero 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 puntos. Cuando termine la película de terror, aquellos que pierdan puntos de recompensa serán eliminados directamente, en el momento siguiente, casi sin ningún orden en particular, sonaron dos avisos respectivamente entre los miembros de los equipos Songxol y Demon. En el centro de la plaza, Sangxingie tomó su mano manchada de rojo del cuello de Franzois. Ya se había recuperado del estado de un oso pardo para convertirse en un gran hombre blanco y ahora yacía en el suelo inmóvil. Sin embargo, al ver sus resultados, Sangxingie no se sintió feliz en absoluto. Volvió la cabeza para mirar a Deguai, que se acercaba a ella con una sonrisa cojeando después de empujar el vagón comedor, y luego miró a Deguai, que estaba flotando en el aire y preparándose para las habilidades de curación. Mowen, el clon del equipo de Songxou, sosteniendo dos armas y acercándose rápidamente al autobús del equipo de Songxou, Chuxuan, entiende que la situación actual está completamente fuera de control. Qué pérdida, pero de hecho, la balanza de la victoria ha comenzado a inclinarse hacia los demonios. Mientras no pueda resolver el problema en poco tiempo, lo que les espera a los otros miembros del equipo de Songxou será una masacre completa. Capítulo 1262 Contrarrestar En el autoplaza, Sangxingie frunció el ceño y miró fijamente la situación en el campo, pero secretamente preocupada. No hay problema con ella por un corto tiempo. La clave es Sanlan y los recién llegados. Chuxuan, entonces la pérdida del equipo de Songxou en este la batalla en equipo sería demasiado pesada, incluso si apenas obtienen la victoria al final, la pérdida no valdrá la pena. Es solo que no importa cuán impaciente sea Sangxingie, ella también sabe que no tiene la capacidad de cambiar el rumbo de la batalla. Solo hay dos personas presentes que realmente tienen la capacidad de hacer esto. Una es Sofía, que tiene estado desaparecido durante mucho tiempo, y el otro es el clon de Sengie. Mowen, con quien Sengsa luchó, era más probable que fuera el primero según el sentido común, pero por alguna razón, Sangxingie creía que Mowen era un poco más inexplicable, y miró hacia el cielo casi inconscientemente. Como si notara su mirada y también pareciera ver los cambios en la situación actual, la luz blanca en el cielo que estaba enredada con las nubes negras de repente se volvió más brillante, brillando como un sol en expansión, disipando todos los malos espíritus oscuros. A la luz, solo la voz fría de Mowen sonaba lentamente. Purificación paraíso de siete estrellas. Acompañados por esta voz, los sobrevivientes de toda la ciudad de la Corne vieron un espectáculo sin igual en el momento siguiente. Nueve soles aparecieron en el cielo pálido en algún punto, y el más común colgó en la parte superior, emitiendo bajo la tenue luz del sol, la luz. Es casi imperceptible los ocho siete grandes y uno pequeño debajo son de color dorado, colgando uno al lado del otro en el aire como una espiral, emitiendo luz y calor sin fin, quemando toda la tierra y toda la ciudad. Luego, los siete enormes soles en la periferia temblaron repentinamente y cayeron hacia abajo como meteoritos. El impulso fue tan grande que fue como el desastre natural más aterrador de la Biblia. Al ver esta escena, muchos sobrevivientes no pudieron evitar echarse a llorar, se arrodillaron en el suelo y comenzaron a orar. Desde su punto de vista, esta escena era obviamente el juicio final de Dios sobre el mundo, para limpiar los pecados del mundo, para limpiar esos zombies o son seres humanos que ya no son piadosos. Sin embargo, para aquellos que entienden la verdad, aunque esta escena no es el juicio final, el efecto es casi el mismo que el juicio final. Mowen, bastardo A, que estaba bloqueado directamente, sintió que se le erizaban los pelos. Cada célula de su cuerpo le decía que escapara de las siete bolas de luz que estaban disparando directamente hacia él, pero parecía estar bloqueado por una fuerza desconocida. En general, Sansa no podía salir de esta dirección en absoluto, solo podía rugir y extender sus alas carnosas, reuniendo toda su fuerza, listo para tomar este movimiento de frente. Una gran cantidad de llamas brutales brotaron de su cuerpo, continuamente comprimidas y condensadas frente a él, y finalmente formaron lentamente un vórtice oscuro. Las llamas negras surgieron alrededor del vórtice, y el interior parecía comunicarse con otro mundo. Puedo no lo veo claramente en absoluto desde la distancia, parece una gran boca negra que puede tragar todo. Seven Star Paradice, en realidad es Seven Star Paradice, pero no es este un movimiento que requiere el derecho de tener la sangre de un ángel para usar. ¿Cómo lo hizo? El clon Mowen miró pálidamente las brillantes esferas de luz en el cielo, pero su corazón estaba extremadamente conmocionado. En comparación con otros, también era un potenciador de sangre angelical, y podía comprender mejor el poderoso poder contenido en esas siete esferas de luz. Murmuró en su boca, pero un rastro de confusión brilló en sus ojos. Chooksuan fue aún más sencilla. Se detuvo y corrió hacia el autobús, y luego jugueteó con su reloj. En su opinión, el golpe de Mowen podría afectar completamente la próxima tendencia. Si Zen Ifsa puede seguir, entonces todos estarán felices. Todos pueden trabajar juntos para matar a Mowen, que está débil después del gran movimiento, y llevarse a los miembros restantes del equipo de Songzhou. Si Zen Ifsa no puede soportarlo, entonces el equipo Demon puede limpiar el paquete y huir. Una reencarnación de cuarto orden que no ha sido gravemente herida, incluso si el poder del oponente se reduce en gran medida debido al consumo, no es algo con lo que las reencarnaciones de tercer y segundo orden como yo puedan competir. Solo se devolverá. De Songzhou, Sang Sing y miró inexplicablemente a Mowen, que brillaba con una luz dorada en el cielo como un dios. Todo el tiempo, la impresión de él en su corazón siempre estuvo en la imagen del noble flexible, gentil y elegante en el mundo principal. A pesar de que Mowen ha mostrado una fuerza abrumadora desde que ingresó al espacio del dios principal, Sang Sing y no ha sido sacudida. Ella solo piensa que Mowen simplemente se aprovechó del paso anterior. Si ella tiene la aventura de la otra parte, ella definitivamente lo hará. Debe ser mejor que la otra parte, pero ahora que Mowen muestra el poder de destruir el mundo, esta idea ha sido sacudida. Sang Sing y se preguntó a sí misma, incluso si tuviera la misma aventura, ¿sería ella capaz de hacer lo que hizo Mowen? Después de comparar en secreto, Sang Sing y se sintió frustrada y descubrió que la conclusión era que no lo había probado y que no sabía cuál sería el resultado. Conmocionado por la poderosa fuerza, algunos pensamientos profundamente arraigados en su mente han comenzado a cambiar silenciosamente. Ming Yang y su clon dejaron de dispararse flechas y ambos miraron obsesivamente al cielo al mismo tiempo, pero un ojo estaba lleno de felicidad y orgullo, mientras que el otro estaba lleno de resentimiento y falta de voluntad. Entre los tres recién llegados en la parte trasera del autobús, Su Wen, que tenía los ojos cerrados, no notó ninguna normalidad, pero sintió que el entorno de repente se volvió silencioso y la temperatura en el aire aumentó un poco. Kinsui Yu miró el cielo como un dios con ojos centelleantes. Mo Wen, la serie de eventos desde que ingresó a la película de terror hizo que esta gran estrella entendiera completamente la situación y supiera cuál es la ley de la jungla, especialmente al observar a las personas reencarnadas que son muchas veces más fuerte que ella en el equipo de Song Song muere uno por uno. Finalmente, el miedo penetró aún más en su corazón, se mordió ligeramente el labio inferior, pero tomó una decisión en su corazón. En cuanto a la reacción del último recién llegado, Lee Junio, fue un poco extraño. Aunque también miró a Mo Wen, sus ojos estaban extremadamente vacíos y una extraña fluctuación en su cuerpo subió lentamente, como si estuviera pesando algo. Sin mencionar los pensamientos complicados en mi corazón, en el siguiente momento bajo la atención de todos, el paraíso de las siete estrellas de Mo Wen finalmente chocó con el vórtice oscuro convocado por Sensa. Soplo. Como el sonido del agua fría que se vierte sobre las brazas al rojo vivo, cuando la primera bola de luz chocó con el vórtice negro, los dos reaccionaron violentamente, derritiéndose entre sí y finalmente se enredaron y se estancaron juntos y luego escucharon la réplica de Sensa. Un rugido y el vórtice de tono negro tembló de repente, tragando toda la bola de luz como una boca ensangrentada y el aire estaba limpio, sin ningún rastro de luz sagrada, al igual que la enorme bola de luz antes. Nunca ha sido el mismo. En la superficie, este ataque fue sin duda la victoria del vórtice transformado por las feroces llamas, pero no solo había una bola de luz en el aire, sino siete. La primera esfera de luz, el segundo pequeño sol enorme la golpeó, seguido por el tercero y el cuarto. Con el impacto de cada esfera de luz, la velocidad de rotación del vórtice de tono negro disminuyó un poco y el color se volvió más delgado, sin importar cómo lo condujera Sensa, no se podía cambiar. Finalmente, cuando la quinta esfera de luz golpeó, parecía como si habiendo llegado al límite, el vórtice de tono negro dejó escapar un temblor abrumador y todo explotó. Las llamas negras como la boca del lobo se disiparon como la lluvia del sol abrasador, revelando el rostro algo pálido de Sensa detrás y luego la sexta bola de luz descendió zumbando, tragándose a esta última directamente y luego fue directamente al suelo. Auge. Auge. Acompañado por dos fuertes explosiones amortiguadas, las esferas de luz sexta y séptima golpearon el suelo una tras otra y dos cráteres gigantes sin fondo explotaron en el centro de la plaza. El borde del fuego ardió lentamente y las secuelas de la explosión enviaron a todos a volar. Y se supuso que los desafortunados en el campo se vieron afectados. La mitad de sus cuerpos fueron incinerados por la bola de luz dorada y se retorcieron dos veces antes de caer al suelo. Al ver que Sensa no podía esperar, comenzó a moverse punto cuando la bola de luz cayó, ya había llegado a un lugar cercano al autobús, por lo que Mowen, que estaba acechando al ratón, no ajustó su trayectoria y escapó. Con solo mirar a Mowen, que descendía lentamente del cielo, y mirar a la réplica de Sensa que yacía en el pozo profundo después de la explosión, podría desaparecer. Por favor, espere un momento, señor Mowen, si no quiere que lo bombardeen, levantó el reloj en su mano y estaba a punto de decir algo, pero en este momento, muy abruptamente, una flecha salió disparada como un rayo desde una esquina de la plaza del automóvil y atravesó directamente el pecho de Mowen. Hasta aquí el capítulo de hoy, gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima.